Muy bien, vamos a dar inicio a esta clase magistral. Bienvenidos todas y todas. Vamos a dar inicio a destrezas de litigación en técnicas de interrogatorio y contra interrogatorio a fin de aportar al desarrollo académico y profesional de cada uno de los presentes. A continuación voy a hacer lectura de la semblanza de la maestra Carla Pratt, quien va a coordinar esta magna clase. Bueno, pues voy a dar la presentación de la maestra. La maestra Carla Pratt Corso está certificada como capacitadora del sistema acusatorio por la Secretaría de Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, CETEC, y como capacitadora especializada en materia de juez de ejecución de sanciones penales por el Poder Judicial Federal. La maestra cuenta con los siguientes grados académicos. Actualmente cursa el doctorado en Derecho Constitucional y Proceso Penal por el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal y tiene maestría en Derecho Penal por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Ella es maestra en gobierno y desarrollo regional por el Colegio del Estado de Hidalgo y licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey. Ha participado en programas de estudios en el extranjero en la Universidad Pontífica de Comillas Madrid y Harvard, extensión en School Boston, Estados Unidos. A nivel docencia es profesora de varias materias del sistema acusatorio adversarial en el Centro de Estudios de Postgrado, así como en el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal. Es capacitadora de operadores en el sistema acusatorio para las instituciones CAPSA y el Programa de Apoyo en Seguridad en Sistemas de Desarrollo Institucional en México y Panamá, entre otros. Así como capacitadora y docente en el Centro Carbonell, además de ser capacitadora en técnicas de litigación oral en California Western School of Black, en el Programa de Acceso y Capacitación en San Diego, California y capacitadora por la American Bear Association en México, Ecuador y Perú. Entre otras experiencias profesionales, la maestra ha trabajado en la Defensoría Pública del Condado de Montgomery, Mailand en Estados Unidos y ha participado en la co-defensa en juicios orales y asistencia jurídica en atención de delitos graves y participa como abogada en asuntos jurídicos de análisis y litigio en la firma jurídica Pratt Stanford. Asesora en la defensa del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, y bueno, tiene varias brillantes publicaciones. Es autora del libro del curso básico sobre Sistema Penal Acusatorio, Litigación Oral, Audiencia Inicial, Etapa Intermedia y así como el Código Nacional de Procedimientos Penales con Juridiscrudencia publicados en el Centro Carbonell. Y bueno, vamos a dar inicio y vamos a darle el uso de la palabra a la maestra Carla Pratt. Adelante, maestra. Muchísimas gracias. Bienvenidos a todos a este evento que está, por supuesto, siempre coordinando CEP dentro de todas las actividades que realiza para fomentar la profesionalización de todos los operadores del sistema acusatorio. Bienvenidos a todos, bienvenidos todas y todos. Y por supuesto vamos a platicar aquí, como ustedes ya lo saben, de dos temas que creo que siempre genera una gran cantidad de dudas, comentarios que tienen que ver especialmente con las técnicas para llevar a cabo un adecuado interrogatorio y contrainterrogatorio. Como ustedes ya lo saben, para esta actividad contaremos con las magníficas exposiciones del doctor Javier Barajas y también del doctor Andrés Javier Moreno, quien nos hablarán de estas dos cuestiones del interrogatorio y contrainterrogatorio. Para ello es muy importante que sepamos que vamos a comenzar con la participación del maestro Gonzalo Andrés Javier Moreno, quien nos hablará en un tiempo de 25 minutos de temas específicos de interrogatorio y contrainterrogatorio. Y para ello, además de darle por supuesto la bienvenida al maestro, vamos a dar lectura a una pequeña reseña para que tengamos obviamente aquí pues algunas cuestiones específicas de la gran experiencia con la que él cuenta en el sistema acusatorio. El maestro Gonzalo Andrés Javier Moreno es abogado litigante, magíster en ciencias penal y ciencias penales en Barcelona, España. Además de ello, cuenta con el Diplomado en Defensa Internacional de Derechos Humanos por la Universidad de Zaragoza, España. Aunado a esto, además lleva a cabo el curso de Especialización en Administración Desleal y Delitos de Corrupción en la Universidad de Chile. Es profesor también de Derecho Penal y Procesal Penal en la Universidad de los Andes, además de ser autor de diversas publicaciones en materia de y por supuesto también en procesal penal. Él ha sido ex-editor de la revista Doctrina y Procesal Penal de la editorial Legal Publishing, Thompson Reuters, además de estar regularmente invitado, como nos acompaña el día de hoy, a exponer en diversos seminarios, capacitaciones y comisiones examinadoras de magíster en Derecho Penal. Ha sido instructor invitado en curso de destrezas y técnicas avanzadas del contraexamen oral en California Western School of Law en San Diego, en conjunto con la Universidad de los Andes en Chile. Situación que evidentemente nos permitirá establecer ya de antemano que tendremos una nutrida exposición sobre las técnicas de interrogatorio y contrainterrogatorio. Recordemos que finalmente dentro de nuestros diversos países latinoamericanos, nuestras normas procesales, además de ser muy similares, nos permiten por supuesto que estas técnicas que nosotros ejecutamos en el desarrollo del juicio, pues también tengan esa semejanza. Aún nada que por supuesto, ya la gran experiencia que ha tenido Chile en la implementación del sistema acusatorio, por lo tanto un enorme desarrollo en las técnicas de litigación oral, lo cual nos será de enorme utilidad para los abogados mexicanos, el escuchar estos ejercicios de Derecho comparado con la gran experiencia que tiene el maestro, tanto en Chile como compartiendo en algunos otros países. Así es que por supuesto vamos a escucharlos, posterior a ello escucharemos al doctor Javier Barajas y después de esto, si tienen ustedes algunas preguntas, tendremos un pequeño espacio para ello. Situación que sugiero, las podrán ir escribiendo en el chat para que esto permita que ellos puedan llevar a cabo sus exposiciones de manera ordenada. Así es que escuchemos cuáles son estos comentarios específicos del interrogatorio y contrainterrogatorio, técnicas que son principalmente usadas en el desarrollo de juicio, aunque claro, sabemos que en México también son técnicas que podemos utilizar, por ejemplo, en una audiencia inicial a la luz de la participación de la defensa, por ejemplo, en el artículo 314, para poder incorporar o producir prueba buscando un auto de no vinculación a proceso, que también son técnicas que utilizamos, por ejemplo, para llevar a cabo la prueba anticipada. Sin embargo, siempre nuestros códigos la regulan específicamente a la luz de la etapa de juicio, lo cual nos permitirá simple y sencillamente equiparar estas técnicas también para esos otros momentos procesales. Así es que, habiendo presentado al maestro Gonzalo Andrés Hoyl Moreno, le damos el uso de la voz para escuchar su magnífica exposición, maestro. Muchas gracias, bienvenido. Muchísimas gracias, Carla. Me gustaría ver si puedo compartir pantalla. Ahí estaría. Bueno, primero, antes que todo, agradecer, por supuesto, la grata invitación que me ha extendido desde ANA, esta Agencia Nacional de Anticorrupción, y también el Centro de Estudio de Postgrado, a través del doctor Antonio López Acevedo. Y asimismo, entonces, agradecer la compañía de mis destacados copanelistas, como la querida maestra Carla Prat y el distinguido doctor Tomás Javier Baraja Sánchez. Y también, por supuesto, agradecer a todo el público presente que ha decidido tomarse un tiempo para venir a escuchar a este hombre que algo quiere decir y compartir con ustedes para poder así entonces ir sacando algún tipo de enseñanza y retroalimentando nuestros conocimientos acerca de la litigación oral. Mi ponencia basa sobre las técnicas de interrogatorio y de contrainterrogatorio. Pero como alguna introducción hay que hacer de esto, cuando hablamos del interrogatorio, hablamos de la fórmula, ¿cierto?, de poner a entrevistar a un testigo que es de nuestra parte. Incluso antes de eso, tenemos que saber algunas cosas que, como dice el refrán, por sabidas se callen y por calladas se olvidan. Por eso me gustaría partir con algunos valores que creo que debe tener todo el litigante al momento de poder enfrentar un juicio oral y que también van a ser incorporadas a las destrezas de litigación posteriormente. Estos valores que debe tener el litigante van acompañados con la justicia. Debemos ser rectos en el ejercicio de nuestra función. Ya sea como fiscales debemos, ¿cierto?, ajustarnos al correcto desempeño de la ley y también como defensores, por su parte, ser fieles a la versión de nuestro cliente siempre y cuando esto sea sustentable a través de la evidencia que vayamos recopilando en la medida que se desarrolla la investigación. Por lo mismo debemos ser responsables y poder asumir, ¿cierto?, el compromiso de ejecutar correctamente nuestros encargos. Y además, algo que no está nunca, además, es ser sabios, tener sabiduría, saber si el caso vale la pena o no de llevarlo a juicio. Y la sabiduría no es solo el conocimiento, sino que es ese conocimiento acompañado de la experiencia que nos va dando, ¿cierto?, ir cada vez a juicio o entendiendo los casos para poder finalmente tomar la mejor decisión si este es un caso que debe o no llevarse a juicio oral. Y así entonces, tenemos que ser honestos, tanto en nuestra función de recopiladores de información y de elaboradores de teorías del caso, para poder nuevamente saber si este caso vale la pena o no llevarlo a juicio. Además, tenemos que entender que tenemos un compromiso con la justicia. Es decir, como litigantes vamos a representar a una parte y la otra parte va a tener probablemente una visión distinta si es que he decidido que este caso llegara a juicio oral. Entonces, con estos valores, ¿cierto?, vamos a poder reflejar el conocimiento que hemos adquirido del caso con una humildad que a la vez nos va a permitir enfrentar distintos escenarios que se pueden ir dando en un juicio oral. Y así entonces no nos vamos a cerrar únicamente a aquello que nosotros creemos que debería pasar en un juicio, sino que nos va a permitir ser flexibles para poder enfrentarnos entonces a los distintos escenarios que se puedan desarrollar en un juicio oral. Luego de esto, entonces, y antes incluso de poder desarrollar un correcto interrogatorio, tenemos que tener presente una teoría del caso. No sirve de nada tener simplemente a un testigo sentado para preguntarle o averiguar ahí qué fue lo que pasó. Y es por eso entonces que la teoría del caso se comienza a preparar antes del juicio oral. ¿Por qué? Porque evidentemente primero tenemos que saber cuáles son los potenciales testigos que debemos llevar a juicio para que puedan acreditar alguna proposición fáctica, algún hecho que a mí me sirva para sustentar, ¿cierto?, mi teoría del caso, sea como defensa o sea como acusador. Es decir, es a través de la elaboración de la teoría del caso donde vamos a determinar qué tipo de pruebas son importantes. De otra manera, simplemente vamos a ir a hacer una puesta en escena en el juicio a través del interrogatorio directo sin saber qué es lo que va a decir el testigo. Y eso por supuesto que es contraproducente o altamente riesgoso. Si vamos ahora al ejercicio del interrogatorio directo, creo que hay algo que va a permear mi exposición en relación a las cosas que debemos buscar en los testigos. En los testigos debemos buscar coherencia, una coherencia interna, es decir, que aquello que dice el testigo tenga un sentido lógico, una lógica interna que nos permita entender que ese testigo está diciendo la verdad. También vamos a buscar en ese testigo consistencia, es decir, que lo que dice este testigo además sea complementario con otras pruebas, con otros testigos o con otra evidencia que vayamos a presentar en el juicio y que por lo tanto forme parte de una película completa o una teoría del caso integral. Y por último también, si es que el testigo ha declarado varias veces en el proceso, como normalmente puede suceder con la víctima, ¿cierto? Que declara inicialmente ante la policía, puede declarar nuevamente ante el Ministerio Público y será en una tercera o cuarta ocasión que va a deponer o va a ser interrogado en un juicio oral. Buscamos que haya una constancia, ¿cierto? En lo medular que declara. Por lo tanto, hay que ser consistentes y saber si ese testigo nos va a aportar una información importante y limpia para que el juzgador, ya sea el juez o el jurado, pueda tomar en consideración su testimonio. Si no se cumplen esos factores, vamos a tener que estar alerta porque es objeto ya del contraexamen, según las herramientas que vamos a desarrollar o intentar esbozar en estos veinticinco minutos que ya vamos siempre agotando. Bueno, ¿cuál es la importancia del examen directo? Ya con esto tenemos claro que la mayoría de los casos, sobre todo para la fiscalía, ¿cierto? Se ganan o se pierden durante la presentación del examen directo. Es la prueba fuerte. ¿Por qué? Porque son los testigos que vienen a relatar los hechos en el juicio fundamentalmente. Y respecto de esta situación, creo que hay que tener en consideración dos factores que a veces se nos olvida. El primero es que aquellos que toman la decisión, los jueces o el jurado, nunca han escuchado nada del caso. Uno como litigante muchas veces tiene el caso muy fresco, pero tiene que ser capaz de reflejar todo lo que sabe dentro del juicio. Esto va a ser presumiblemente expuesto en una etapa inicial en el alegato de apertura, pero ese alegato está vacío si no se llena de contenido con la prueba, en este caso la prueba testimonial. Si no tenemos entonces eso en mente, se nos pueden ir pasando hechos o observaciones o partes de la teoría del caso, en fórmula técnica, proposiciones fácticas, que van a quedar incompletas y entonces no vamos a poder, una vez que lleguemos al alegato de clausura, hacer alusión consistente con nuestra prueba. Es lo importante. Por lo tanto, esto está íntimamente vinculado con el segundo aspecto, que aquello que no se dijo y que no entró en el juicio no existe. Antes, ¿cierto? En los sistemas escriturados uno decía o se decía típicamente que lo que no consta en la carpeta o no consta en el expediente no existe en el mundo jurídico. Aquí pasa lo mismo y eso es súper importante tenerlo presente, puesto que hay que sacarle toda la información que el testigo pueda dar y que sirva entonces para nuestra teoría del caso. Es nuestra oportunidad entonces para poder persuadir al juez o al jurado de que lo verdad de aquello que verdaderamente ocurrió según nuestra teoría del caso. Y eso hay que tenerlo muy presente y a veces aunque parezca evidente, como digo, se nos tiende a olvidar y empezamos a dar por sentado cosas que el tribunal, por supuesto, puede no saber. Por eso entonces este examen directo es tan efectivo que sea crucial para poder entonces rendir una adecuada prueba en el juicio. Vamos entonces a pasar con los objetivos. El objetivo del escenario del espacio, ¿cierto? Donde se rinde la prueba testimonial, el examen directo. Es un espacio que se debe crear en un ambiente que sea grato para el testigo, para que el testigo se pueda expresar tranquilamente y en forma libre acerca de todo aquello que vio, que escuchó, que percibió en relación a los hechos. Tiene que él tener la oportunidad en este ambiente de poder proveer su historia, los hechos y por supuesto su punto de vista. Esto no quiere decir que le vayamos a preguntar opiniones, porque eso sabemos que va a estar proscrito y va a ser posible de ser objetado incluso, puesto que es impertinente presentar un testigo para que dé una opinión, salvo que sea un testigo experto o que estemos frente a un peligro. Y por lo tanto, tenemos que tener presente siempre los elementos de cargo para poder hacernos, ¿cierto? De ellos para por efectos de poder acreditarlos si somos fiscalías y además la teoría del caso, que son aquella carta de navegación, que es aquello que vamos a utilizar durante todo el transcurso del juicio oral. Y lo otro que tenemos que tener presente es que si esto lo vemos como una película, ¿cierto? Este es el típico símil que se se intenta hacer porque demuestra gráficamente cómo debiera desarrollarse un juicio para los juzgadores. La estrella es el testigo, el abogado es el director y como buen director tiene que ser capaz de encauzar al testigo para que éste brille. Una estrella brilla y tiene que irradiar, ¿cierto? La información a aquellos que la tienen que recibir, que es principalmente el el juzgador. Por lo mismo, entonces, tenemos que tener claro que el propósito del interrogatorio, ¿cierto? Es que este testigo se pueda desarrollar. Y entonces tenemos que saber qué es lo que va a declarar, por supuesto. Que es lo que aporta. Sabemos que normalmente un un juicio oral se va a desarrollar con bastante cantidad de pruebas. Al menos van a haber típicamente tres pruebas como mínimo. La policía, ¿cierto? Un par de policías y una víctima. Esos son los casos en que sean simples, ¿ah? Por ejemplo, delitos de flagrancia. Pero si a esto le sumamos otras personas, típicos casos de delitos donde no hay testigos presenciales, directos, sino que hay testigos que, o hay casos que se tienen que reconstruir a través de pruebas indirectas, ¿cierto? O eventualmente invisible. En esos casos va a haber gran cantidad de testigos porque se deben conectar los puntos y llenar los vacíos. Entonces, ahí es fundamental, sobre todo, saber qué en específico aporta ese testigo en concreto. Y por lo mismo, para poder hacer un contrainterrogatorio efectivo, tenemos que identificar ese objetivo y formar un tema, ¿ah? En base a ese testimonio. Para que el testigo, entonces, no se salga de ese tema y no empiece a declarar con hechos impertinentes. Idealmente, también, este testigo, para poder darle fuerza a su testimonio, y en esto volvemos a la consistencia, que es un elemento importante, debe intentar mencionar, en lo posible, si lo sabe, a otros testigos del caso. Porque, de esa manera, lo que logramos es una unidad, ¿cierto? Y un fortalecimiento de nuestra teoría del caso, a través de este testigo en concreto. También, si es posible, debemos hacer que este testigo logre conectar con la evidencia material que poseamos. Es decir, es el momento idóneo, ¿cierto? Para incorporar evidencia material. De esa manera, entonces, vamos a, no simplemente mostrar el arma homicida, sino que vamos a entender cómo fue usada. Para eso, bueno, hay otras técnicas para introducir, ¿cierto? La evidencia en forma adecuada, en eso ya no me puedo extender, pero lo importante es tener en mente, es un buen momento para incorporar evidencia material u otros medios de prueba, que no hablen por sí mismos como si lo hacen los testigos. Luego de esto, tenemos que tener en claro que el testigo no puede llegar, entonces, desnudo al juicio, y por eso hay que prepararlo. Prepararlo significa que el testigo pueda repasar su testimonio, y entonces, así podamos hacer estos ejercicios pruebas de conectar la demás evidencia que existe en el juicio, ya sean otros testigos o también evidencia material. Por otra parte, tenemos que ensayar con el testigo, ¿cierto? Las preguntas y los temas claves, evidentemente, sin darle las respuestas. Siempre tenemos que lograr que el testigo evoque, o nosotros debemos evocar al testigo para que éste dé toda la información que nosotros queremos, sin hacer preguntas sugestivas, y por supuesto sin haberlo preparado en un escenario en que termine declarando de memoria, porque eso lo que va a hacer es restarle credibilidad a su testimonio. Si una persona ha vivenciado algo, se supone o se espera que esa persona pueda relatarlo libremente, ya sea en forma ordenada o en forma desordenada, porque tiene su memoria, en su memoria implícito, esa experiencia. Y por eso vienen después las técnicas del contra interrogatorio, cuando uno puede ir ajustando esas deficiencias, cuando pareciera que el testigo está declarando, en definitiva, en términos demasiado memorísticos o cronológicos, cuando uno saca los temas y los compara, en los distintos episodios de los que hubiera participado ese testigo, ahí se pueden vislumbrar, en definitiva, las posibles contradicciones, sobre todo si el testigo, entonces, está exagerando, mintiendo, ocultando parte de aquello que sucedió e incluso obvio. Pero para que el testigo pueda rendir todos los frutos que nosotros queremos, debe tener o debe entender las reglas de ese juicio. Y por lo tanto, debemos explicarle previamente en qué consiste un juicio oral, cómo va a exponer la posibilidad de que se presenten objeciones, y en definitiva, cuál es la dinámica. De esa manera, entonces, el testigo no va a llegar a una primera audiencia, sobre todo si no es un testigo experto, va a llegar a una primera audiencia práctica, en la que ya más o menos se va a repetir alguna fórmula que se haya ensayado en la oficina, cierto, o en otra instancia, en la que él ya pueda entender y no todo sea sorpresa. Entonces, cualquier persona, pensemos, uno mismo, si es que como abogado estuviera sentado en el vasquillo de los testigos, va a estar muchísimo más nervioso que desde la comodidad de su posición de abogado. Por lo tanto, hay que ser empático y usar estos elementos que nos permitan que este testigo se sienta cómodo, porque de otra manera se va a entorpecer probablemente el desarrollo de nuestra legalidad. Y en ese mismo sentido, entonces, también tenemos que prepararlo para las opciones, como dije, y también para las posibles cuestiones del contrainterrogatorio. ¿Qué significa que el testigo sea la estrella? Que el abogado, por su parte, debe tener cuidado con el trato al testigo durante su examen directo. El estilo del abogado es propio. Yo sugiero algo no tan absolutamente lejano, no tan falsamente lejano, como si no lo conociera, pero tampoco de una cercanía que permita sospechar o dar indicios de una complicidad que pudiera comprometer la credibilidad de su testimonio. Como en todo, hay que mantener un punto medio en el que podamos, ¿cierto?, hacer fluir este examen directo, pero que para ello no comprometa la credibilidad del testigo. Y por eso, entonces, uno sugiere que el testigo declare mirando al jurado o al tribunal, siempre que tampoco sea algo excesivamente forzado. Es decir, también he visto casos en juicios orales donde, dada esa recomendación, el testigo jamás mira al abogado y está simplemente mirando fijamente al jurado como un robot. La idea de esto es que el testigo pueda declarar fluidamente y mientras más fluido y más cómodo sea el ambiente, mejor testimonio vamos a lograr obtener. Y como consejo práctico, y esto es algo que nos pasa a todos en todas las etapas de la vía, y espero que ahora no estén perdiendo este interés, debemos mantenerlo, ¿cierto?, el interés del testigo y la curiosidad del tribunal o del juzgador mientras declara. Porque si el abogado está, ¿cierto?, mirando el celular sin escuchar la respuesta o está mirando el techo mientras termina lo que está diciendo el testigo, eso va a impactar por supuesto también en la atención que le pongan los demás intervinientes en el caso. Nosotros tenemos que comprometer y crear un ambiente que sea auspicioso para que ese testigo pueda realmente expresar su relato. Y por eso, entonces, no solo tenemos que preparar al testigo, sino que el abogado se tiene que preparar. Tiene que dominar todos los hechos del caso. Si no domina los hechos del caso, quizás haga una linda exposición, ¿cierto?, o plantea un ambiente muy amable para que el testigo se exprese, pero no va a saber ajustar el testimonio a una teoría que debiera haber sido formulada con anterioridad y que permite entender qué lugar ocupa este testigo dentro de la gran teoría del caso. Y es por eso, entonces, que debemos organizar el interrogatorio. Y ahí se sugiere normalmente como, igual que una película, salvo películas más complicadas, ¿cierto?, como Origen, no sé, me ocurren películas que van hacia adelante, hacia atrás. Creo que lo más simple es, como no se puede ver esta película dos veces, que el interrogatorio sea en forma cronológica. Y quizás partamos por aquellos testigos que nos dan una visión global del hecho y después pasemos a aquellos que van simplemente a algunos detalles o temas que son relevantes ahí, según la naturaleza del caso. En esto, por supuesto, que no hay reglas de oro, sino que cada uno debe desarrollar el juicio oral de la manera que crea que es más conveniente a sus propios intereses. Y por eso, entonces, tenemos que siempre estar escuchados, no tanto al testigo propio, como también al testigo de la contraparte. Eso es fundamental. Tipos de preguntas, para ir ya en lo concreto, ¿cierto? Esto es lo típico que enseñamos cuando vemos el examen directo. Esto es algo que es la base de cómo preguntar. Pueden ser preguntas muy abiertas, como explique, como describa, ¿cierto? Pero lo normal para poder mantener un hilo conductor será hacerle preguntas que sean conectadas. Como, por ejemplo, ¿dónde estaba usted? ¿Por qué estaba parado ahí? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué hizo luego? De esta manera, entonces, vamos dándole un contenido al relato y no simplemente dejamos la primera pregunta, típica pregunta, cuando uno no sabe muy bien cómo orientar el examen directo. Bueno, cuéntale al tribunal qué es lo que viene a relatar acá. Y ahí entonces que el testigo se largue y, bueno, ahí podemos estar entre un buen rato, entre que dice cosas impertinentes, ¿cierto? Y que después vuelve a dicen causa en aquello que nos interesa. Esto es súper importante entenderlo. Porque lo que necesitamos es que el testigo sea efectivo y para poder mantener atención hay que siempre tratar de que diga cosas que son relevantes en el caso. Por supuesto que debemos formular preguntas que no sean objetables. Porque eso entorpece el desarrollo del testigo. Un testigo que está observando, ¿cierto? Que las preguntas que le hace su abogado, ¿cierto? O el abogado que lo trajo, lo objeta, primero se va a sentir desorientado, se va a sentir incómodo, ¿cierto? No va a entender si en realidad están objetando al abogado o lo están objetando a él. Y probablemente se empiece a constreñir y dé menos información de la que realmente pudiera dar. Por lo tanto, es súper importante poder formular las preguntas en términos adecuados para que el testigo, entonces, esté y se mantenga en este ambiente agradable en el que pueda dar toda esa información. Y por lo mismo, y esto es el ABC, y que nos cuesta mucho a los abogados, hagamos preguntas sencillas y de un hecho a la vez. De manera que podamos disfrutar el proceso del interrogatorio. Preguntas sencillas en un lenguaje sencillo. A las víctimas, a las personas que no son testigos expertos, a las personas que están como público, ¿cierto? Normalmente mirando los procesos penales y que son sentados como testigos para deponer acerca de un punto, si empleamos palabras que no son de uso frecuente, nuevamente vamos a entorpecer su declaración. Sí, le podemos preguntar, ¿cierto?, a un testigo, bueno, ¿por qué usted tenía una animadversión respecto del sujeto? Quizás la persona se va a quedar un tiempo pensando por qué habla de animadversión, qué significará, ¿por qué no preguntamos usted qué relación tenía con esa persona? ¿Por qué no somos más directos? Aquí en general, mientras más simple, más fluido. Y está en la visión, entonces, y en la habilidad y destreza del litigante poder sacar esa mejor información con palabras de, como decimos en Chile y en todo este mundo, como personas de a pie. Lo que diría una persona normal. Y así entonces podemos mantener el orden y también el flujo de estas preguntas. Como dijimos, entonces, el abogado es el director y el testigo es el que provee lo que el abogado evoca. Por lo tanto, tenemos que mantener al testigo enfocado. Y hay que usar frases de transición. Y entonces, si bien hay un relato que es cronológico, podemos partir, por ejemplo, con algo general y luego ir, bueno, usted acaba de decir que se encontraba en la terraza sentado mirando su celular mientras ocurría el accidente. ¿Qué hizo luego de eso? Y así entonces ya lo vamos acotando, ¿cierto? A una posición específica en el tiempo donde él pueda relatar con mayor detalle qué es lo que realmente pudo percibir. Porque si el testigo está nervioso y se confunde, eso va a significar muy probablemente que también el juez o el jurado se confunda. Y entonces, en esos momentos de confusión, lo mejor es mantener una pausa, quizás que tome agua el testigo. Y ahí entonces volver ahora con preguntas sencillas nuevamente para retomar entonces el tema particular y hacer que fluya su examen. Por lo mismo, podemos hacer preguntas abiertas que son las que nos van a proporcionar mayor información y preguntas cerradas que nos van a terminar de acotar el tema que es el que estamos hablando. Por lo tanto, se sugiere partir con preguntas abiertas, no excesivamente abiertas para que el testigo no pueda explayarse en aquellos hechos que son impertinentes y no demasiado cerradas que terminen siendo sugestivas y que por lo tanto sean objetables. Y así entonces, por eso es importante, como en todas cosas de la vida, tener un punto de equilibrio para poder hacer que esto fluya. Y así, pongo aquí un ejemplo, ¿cierto? No es lo mismo preguntar, ¿por qué vino hoy a declarar? Esa pregunta para un testigo, si es que tiene clara la respuesta, puede ser, puede producir, ¿cierto? El efecto deseado, puede ser, bueno, yo vengo a declarar hoy porque fui una víctima de un robo. Perfecto. Pero tampoco va a decir mucho, porque esas preguntas, ¿cierto? Como, ¿por qué viene a declarar? Pero otra alternativa sería, ¿por qué vino a declarar? Porque me citaron desde el tribunal. Y se efectuó a la respuesta. Entonces, de esa manera, lo que nos va a pasar es que vamos a tener que seguir dándole un pregunta tras pregunta, y eso va a distraer. En cambio, si le preguntamos directamente, ¿cierto? ¿Qué estaba haciendo usted el día de los hechos? ¿O qué estaba haciendo usted el 12 de mayo cuando ocurrieron los hechos? Ahí ya va a tener una idea de que tiene que inmediatamente dirigirse en forma más cercana a aquello que percibió en relación con el delito que se está investigando. También otro tema, otro tip, ¿cierto? ¿Qué es adecuado? Es anunciar el tema del que vas a hablar antes de las preguntas. Entonces, uno le dice al testigo, bueno, ahora vamos a, ¿qué hizo después de que usted dice que sufrió el robo? Vamos ahí. ¿Qué hizo después? Ah, no, ahí entonces puede decir la víctima, no, yo inmediatamente intenté llamar a la policía, pero no encontré a nadie. Perfecto. De esta manera, entonces, si le dice, simplemente le preguntamos de un tema, nos saltamos a otro sin hacer ningún tipo de introducción, también la persona puede quedar muy perdida. El testigo puede, entonces, no estar lo suficientemente conectado, o el abogado no ser lo suficientemente claro para transmitirle exactamente aquello que quiere que el testigo diga. Además, si escuchás atentamente a esa persona, puedes ir haciendo este fenómeno que se le denomina looping, ¿cierto? O este buple, donde se usa la información que el testigo ya dio para poder luego profundizar o reencauzar su declaración. Entonces, podemos poner un ejemplo, a ver. ¿En qué calle está usted ubicado en el momento de los hechos? Uno le pregunta a un testigo. El testigo responde, yo estaba sentado en la terraza de un departamento y escuché unos gritos. Y entonces uno le pregunta, y mientras usted estaba sentado en la terraza, en su departamento, ¿qué escuchó exactamente? Y el testigo dice, no, escuché una discusión. Ah, ¿y cómo era esa discusión? ¿Qué es lo que alcanzó a escuchar? Y de esa manera, entonces, estamos trabajando sobre aquella información que ya nos dio el testigo y vamos logrando que nos dé y nos proporcione los detalles que realmente son aquellos que queremos sacar de esto como información. Y finalizando esta parte, entonces, hay que preguntarnos qué no debo hacer en el contraexamen. Las primeras cosas obvias son hacer preguntas sugestivas. ¿Por qué? Porque sugieren la respuesta, son objetables, son prohibidas o prosquititas en la mayoría de los sistemas procesales penales. Esa es la primera razón. La segunda razón, desde el punto de vista de la litigación, es porque son perjudiciales para la credibilidad del testigo. Porque pareciera que el que está declarando, entonces, es más bien el abogado y no el testigo que es quien está ahí para proporcionar la información. Además, están prohibidas, en la mayoría de los países, las preguntas compuestas, ya sea porque terminan siendo poco claras o porque terminan siendo engañosas. O incluso puede ser que algunas de estas cuestiones se mezclen y terminan siendo incluso inductivas, puesto que estoy incorporando algún tipo de información que el testigo no ha introducido. Tampoco tenemos que realizar preguntas especulativas, como lo señalé antes, a menos que el testigo tenga alguna expertise o sea realmente un perito a quien sí le podamos preguntar una opinión. Por último, no tenemos que reiterar las preguntas que ya fueron contestadas. Y eso a veces suele pasar cuando es el abogado quien no está poniendo atención. Muchas veces ha pasado, le preguntamos al testigo ¿Dónde está usted parado exactamente observando esta situación? Y después miramos el celular y mientras tanto el testigo está diciendo bueno, yo estaba desde mi terraza, desde mi terraza. Y el celular, ay, contestó rápido. Entonces pregunta el abogado, ¿Pero dónde se encontraba usted ubicado exactamente? Ah, como para variar, para ponerle esa palabra exactamente. Esa pregunta es objetable porque ya respondió que estaba ahí. En cambio, si le preguntamos directamente ¿Estaba parado o sentado? Ah, bueno, ahí al menos le estoy dando dos alternativas de una pregunta que debiera ser cerrada. No hay tantas más alternativas de estar parado o sentado porque es una pregunta que no es objetable. Y por lo tanto podemos seguir avanzando entonces en la declaración. Con esto entonces damos por cerrada esta primera parte. No sé cómo voy en el tiempo y me avisará ahí a Abigail si estoy muy lento o estoy bien. Adelante, maestra. Siga con su presentación. No hay ningún problema. Yo creo que nos podemos extender un poquito más de tiempo. Yo creo que vale mucho la pena su conocimiento. Muchísimas gracias. Bueno, cuando estamos entonces ahora en el contrainterrogatorio cambiamos el switch. Ahora ya se presentó esta prueba. nosotros somos la contraparte. Por lo tanto, lo que hacemos es confrontar normalmente a ese testigo. Pero esto no es una regla de oro. Es decir, como que siempre tengamos que ser enemigos de la parte que no presentamos. Porque yo creo, sinceramente, que lo que más debemos buscar es obtener hechos favorables a nuestra propia teoría del caso. Y ahí entonces podemos entender que puede tener distintos objetivos el contrainterrogatorio. En primer lugar, predominaría, ¿cierto? Obtener hechos favorables para nuestra propia teoría del caso. Lo que sería incompatible con desacreditar su testimonio. Salvo que se han haya participado en varios aspectos y entonces yo quiera fortalecer uno y desacreditar parte de su testimonio en otro. Pero de alguna manera, como siempre está redundando la credibilidad del testigo en sí mismo, debemos que tomar una decisión si es que aquel testigo que no presentamos realmente nos puede aportar a nosotros hechos favorables. Que quizás es más importante incluso que desacreditarlo. Pero esa es una decisión estratégica. En la mayoría de los casos, ¿cierto? Si el testigo no nos sirve, lo que vamos a buscar fundamentalmente es desacreditar su credibilidad o desacreditar su conocimiento de los hechos. Pero incluso hay una una instancia previa. Quizás no es necesario contrainterrogar. Si el testigo no nos da ningún hecho favorable y mi teoría del caso no lo involucra a él, probablemente carece de sentido enfocarse en desacreditar el testigo o su testimonio. No sé. Se me ocurre. Caso de homicidio, defensor que representa al imputado o al acusado, donde la teoría del caso es falta de participación. Esta persona no pudo haber sido quien lo mató puesto que estaba en un viaje en otro país. ¿De qué me va a servir, ¿cierto? Cuestionar el informe toxicológico o la autopsia, ¿cierto? Por las causas de muerte del sujeto. Realmente poco nos va a servir y vamos a distraer, ¿cierto? La atención o gastar tiempo precioso en desacreditar, por ejemplo, la credibilidad del perito, desacreditar su pericia en sí mismo, cuando en realidad para nosotros es irrelevante porque lo que queremos obtener son aquellos hechos favorables que nos permitan tener por acreditada que esta persona, que es nuestro acusado, no pudo haber cometido el delito puesto que se encontraba en el extranjero. Como esto no tiene ninguna relación, entonces mejor dejarlo pasar. Pero en la mayoría de los casos, ¿cierto? Cuando uno estructura en la teoría puede tener algunas visiones más o menos alternativas y si realmente es muy defectuoso el peritaje, podemos desacreditarlo para efectos de poder junto con ello señalar que, por ejemplo, el Ministerio Público no ha logrado recopilar en su conjunto información de calidad para poder siquiera fundamentar, no sé, la existencia del delito o las razones, ¿cierto? Por las cuales se lleva a cabo el homicidio. También es una decisión estratégica, pero no hay que perder de vista la posibilidad de no contrainterrogar. Pero en este caso, al contrario de lo que sucede en el interrogatorio directo, es el abogado el que es la estrella. Y entonces él tiene que brillar. ¿Qué es lo que no es esto? Un repaso del examen directo. Ahí no gastemos tiempo. No gastemos tiempo haciéndole preguntas abiertas. No volvamos a preguntarle por qué llevaba usted el arma. Digamos, usted llevaba el arma porque usted es carabiner, usted es policía. Sí. Listo, ¿para qué le va a preguntar el por qué si sabemos la respuesta? Cuando sabemos la respuesta podemos hacer preguntas sugestivas y que sean efectivas. Y de esa manera entonces vamos a ir a avanzar mucho más rápido en nuestro contrainterrogatorio teniendo aquellos hechos favorables específicos que nos sirven y dejando de lado lo demás. Por eso entonces estas consideraciones contrainterrogar solo si es necesario el contrainterrogatorio tampoco vale por sí mismo, salvo que el testigo al que estoy contrainterrogando sea el testigo crucial. Porque el contrainterrogatorio también está al servicio de la teoría del caso que está al servicio de la visión que tengo de cómo ocurrieron los hechos. Por lo tanto tenemos que esto conectarlo en forma posterior con el alegato de clausura. Puede ser que un contrainterrogatorio sea muy mal hecho, sea perjudicial para el cliente, de que estamos hablando desde el punto de vista de la defensa. Sí, es verdad. Recuerdo un caso que se comentó no lo viví yo afortunadamente donde había un era un juicio de robo con intimidación y en el transcurso de la declaración de la víctima resultó que ella estaba declarando y mientras declaraba señaló que sí podía reconocer a esta persona que era el acusado que se encontraba ahí en la sala de audiencia y que efectivamente entonces le había sustraído su celular, le había robado el móvil. Ok, el fiscal no siguió indagando en el tema y entonces estábamos bastante cerrados en que podía reconocer a la persona que había habido una sustracción. ¿Qué elemento falta para el robo con intimidación? La violencia. O la intimidación. Robo con intimidación o con violencia. Y resulta que el abogado defensor dijo a ver, yo quiero hacer una pregunta. Aquí estamos en un juicio de robo con intimidación. Quiero saber específicamente cómo lo intimidó. Si esa información no estaba siendo sacada en el examen directo, ¿qué sentido tiene para la contraparte hacer alusión a esa información que en definitiva va a ser perjudicial? Siempre hay que estar tomando decisiones, ¿cierto? Y poder entonces determinar si es efectivo o no hablar. El abogado tiende a hablar mucho, pero no siempre es necesario hablar. Y ahí entonces hay que saber cuándo parar. ¿Qué hacer entonces para un contrainterrogatorio efectivo? Solamente preguntas sugestivas. Yo ya sé la respuesta. Usted estaba en la terraza, ¿cierto? Sí. Perfecto. Y usted estaba en la terraza jugando con su celular. Sí. Perfecto. Y usted escuchó un disparo. Sí. Y fue un solo disparo el que escuchó. Sí. Y después de eso entonces usted se paró y se asomó desde la terraza de su edificio para mirar hacia la calle. ¿Correcto? Sí. Un hecho. Solamente un hecho a la vez y vamos avanzando en un camino seguro. Esta técnica nuevamente refleja este looping donde vamos plantando bandera y vamos ocupando la información que anteriormente ya nos dio el mismo testigo de manera tal que vamos reafirmando que las cosas que se dijeron son ciertas y nos sirven para seguir avanzando. Solo un hecho por pregunta avance lento pero seguro. Un hecho por pregunta nos permite ir incorporando y asentando la información como vengo diciendo. Y siempre siempre pregunte por hechos no conclusiones. ¿Por qué? Porque las conclusiones son interpretaciones respecto de varios hechos. Algunos que puede manifestar al testigo y algunos que puede no manifestar directamente en su examen o contraexamen. Pregunte hechos. No pregunte si dos personas encontraba que había amor entre dos personas o si tenían una relación. Si es que no lo sabe no lo puede decir. Eran cercanas de qué conversaban usted veía que tenían contacto físico ellos se tocaban vio actos de proximidad en ellos no sé preguntas que digan lo mismo pero sin concluir que la conclusión se la dejemos entonces a los juzgadores. De esa manera además vamos a estar sintonizados con el interés que le va a provocar aquel que está recibiendo esa información el juez o el jurado porque claramente es mucho más entretenido poder uno sacar sus propias conclusiones que estar escuchando y aceptando todo lo que dice un abogado o un testigo por sí mismo. A todas las personas nos gusta llegar a nuestras propias conclusiones. Lo que nosotros tenemos que lograr es darle los elementos para que la única conclusión posible sea la nuestra y ahí está una gran clave. Por lo tanto debemos conocer los hechos de antemano y además conocer la respuesta de antemano. Esta es la típica frase de que no hay que salir a pescar. ¿Cierto? Si salgo a pescar puedo encontrar aquello que estoy buscando pero también puedo encontrarme con un zapato una herramienta una jaiba no sé cualquier cosa un cangrejo que no nos sirve para nada que distrae y que en definitiva incluso podría al no tener otro elemento para contrastarlo ser perjudicial para nuestro caso. Además tenemos que preguntar solo por cosas que sabemos que no hay duda de la respuesta que no sean ambivalentes tratemos de mantener además al testigo enfocado hagamos preguntas útiles y preguntas cortas y escuche las respuestas no permita explicaciones y cuando se dan las explicaciones cuando el testigo lo tengo mal acostumbrado a que él se pueda explayar y cómo logramos en definitiva poder adecuar al testigo a nuestro propósito de contraexaminar cuando podemos dividir por temas cuando el testigo no lo dejamos con libertad sino que nos enfocamos en temas específicos el testigo va a tener que acotarse a aquellos específicos que se le está preguntando y así entonces si las preguntas son de respuestas cortas siempre vamos a querer buscar más o menos un sí o un y abordamos en forma temática este contraexamen vamos a obtener entonces con mayor probabilidad las respuestas que viene y después de que tenemos esos temas tenemos que tener eventos más pequeños o detalles que son aquellos que son los que queremos sacar de ese testigo hay que preparar por supuesto el contraexamen y muchas veces incluso antes de que el testigo declare en el examen directo nosotros ya podemos tener anotado que existen algunas contraindicaciones o contradicciones en su propio relato es decir aquellas cosas que ya sabemos que tenemos que hacer incluso antes de que ese testigo vaya a declarar en el juicio puede pasar que el testigo ahora sí diga algo que nos favorezca y entonces no vamos a hacer el ejercicio de contraexaminarlo puesto que lo que está diciendo nos favorece pero si lo que dice no nos favorece y lo que está diciendo hoy día es distinto a aquello que dijo antes si debemos usar las herramientas de la contrastación además al igual que en el examen directo es efectivo hacer transiciones para que el testigo pueda orientarse respecto de aquello que va a declarar entonces podemos decirle bueno usted ha declarado cierto a la víctima usted ya declaró cómo era el proceso el proceso del robo que es lo que usted vio o sintió pero vamos específicamente a el momento anterior que estaba haciendo usted no yo estaba jugando con mi con mi móvil perfecto y en ese momento usted vio que alguien vio una mano cierto y esta mano agarró su celular y salió corriendo sí específicamente y usted estaba concentrado jugando sí entonces usted nos advirtió muy bien lo que estaba pasando y después reaccionó sí y había mucha gente ok con esto quiero mostrar cierto que la persona no estuvo quizás en ocasión de poder ver con certeza la cara o la vestimenta etcétera del sujeto del acusado así que por ejemplo estamos discutiendo falta de participación también es importante entender que se puede confrontar con otros testigos eso también es una herramienta útil y ahí quizás me podría demorar un poco más así que voy a seguir avanzando pero es importante saber que podemos sacar esa información que ya se dijo en el juicio para usarla en forma de contrastación con el testigo que ya tenía y finalmente entonces se puede hacer este looping que hemos venido diciendo usted estaba en la terraza jugando con su teléfono correcto y entonces usted de su terraza mientras jugaba con su teléfono escuchó un disparo cierto ese disparo le creía que venía un arma correcto y fue solo un disparo correcto y cuando escuchó el disparo se asomó a ver lo que estaba pasando sí es decir usted se asomó de su terraza luego de escuchar este único disparo sí de esta manera vamos a encerrando al testigo qué es lo que podría pasar si las preguntas las formulamos en términos más desordenados usted estaba en la terraza le pregunta el abogado jugando con su teléfono y entonces escuchó un disparo cierto y ahí inmediatamente y luego del disparo usted salió a a mirar sí sí y todo pasó muy rápido puede decir el testigo por lo tanto ya alcanzó a ver perfectamente al acusado así que ahí entonces yo permito que el testigo se explaye porque mi pregunta no fue tan enfocada en este paso a paso voy a perder una oportunidad valiosa de representar aquello que realmente quiero representar para el alegato clausura es decir estoy imaginando su puesto en que el testigo en concreto no estuvo en ocasión de ver realmente los hechos sino que los vio en forma posterior y eso significa entonces controlar el testigo cuando mantengo el contacto visual cuando dejo que el testigo cierto responda aquello que yo quiero si es que no responde yo repito la pregunta porque ojo ahí las preguntas que son objetables son las preguntas que son reiterativas cuando ya han sido contestadas si yo le pregunto al testigo dónde está si le pregunto al testigo directamente usted estaba en la terraza al momento de escuchar el disparo y el testigo me dice no lo que pasa es que yo estaba en el baño y entonces después de ir al baño me puse a ver tele y fue solo después que me senté en la terraza no 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 al momento de escuchar el disparo estoy preguntando usted estaba sentado en la terraza no lo que pasa es que yo no esa pregunta no ha sido contestada y el abogado puede insistir en que le responda específicamente aquella información que se le está preguntando pero le digo no sé señor testigo mi pregunta no es lo que hizo antes es al momento del disparo cuando usted escuchó el disparo estaba sentado en la terraza sí listo seguimos avanzando y además vamos controlando el testigo vamos de alguna manera hipnotizando al testigo a que vaya cediendo también a las proposiciones que vamos a realizar finalmente tenemos que reducir entonces al máximo su capacidad de respuesta un sí o no siempre va a ser suficiente bueno con esto creo he abordado en general las principales destrezas que debe tener un abogado litigante al momento de poder desarrollar un juicio oral así que les agradezco muchísimo su atención espero haber aportado en algo a estos temas que son tan relevantes y que en definitiva son destrezas que en la cancha nos van a servir muchísimo para poder desarrollar correctamente nuestras actuaciones como litigantes así que muchísimas gracias por su atención maestro Mancelo Joy muchísimas gracias por estas grandes aportaciones escucharemos ahora las aportaciones del doctor Tomás Javier Baraja Sánchez a quien me permito presentar tiene doctorado en derecho penal maestría en derecho penal y en docencia jurídica especialidad en derecho penal y también en formación docente además de ser tener que contar con diplomado en criminología y medicina forense dentro de su trayectoria profesional se encuentra ser capacitador del instituto de formación profesional de la procuraduría general de justicia de la hoy ciudad de méxico en diversas materias así como capacitador de defensores de oficio también en diversas materias dentro de la consejería jurídica y servicios legales de la hoy ciudad de méxico además de ser coordinador e instructor de diplomados en juicios orales ante la cámara de diputados talleres foros y diplomados así como instructor de inspectores y peritos en la profepa además de ser conductor y panelista en diversos programas de radio y televisión así como socio y director general de médicos abogados ssc además de ser abogado litigante asesor y consultor profesional en diversas materias también con experiencia docente como profesor en varias universidades a nivel licenciatura especialidad maestría diplomados y talleres en la república mexicana y autor de diversos libros como el honor de ser abogado y guía práctica para los juicios orales en materia penal todos de editores flores doctor javier barajas les damos el uso de la voz para su magnífica exposición es un gusto que esté el día de hoy con se muchas gracias muchas gracias ante todo al centro de estudio de podrado muchas gracias para mí es un honor compartir pantalla con el maestro Gonzalo y por supuesto con mi querida y admirada maestra Carla Prat también una de las pioneras en el sistema acusatorio en nuestro país muchas gracias por la invitación y bueno también me va a permitir hacer una breve presentación no sé antes mencionar precisamente que al hablar de destrezas de litigación en este sistema bueno viene a colación algunas de las anécdotas desde los colombianos chilenos panameños todos los que nos vinieron a capacitar a nuestro país en sus inicios pues llegaron a decir que teníamos un sistema penal acusatorio a la mexicana y después nos llegaron a decir que teníamos un sistema penal acusatorio a la mexicana dependiendo de cada estado y finalmente concluyeron que teníamos un sistema penal acusatorio a la mexicana dependiendo de cada estado y dependiendo del criterio del juez esto porque lo traigo a colación porque si bien cuando nosotros hablamos de las técnicas de interrogatorio y contra interrogatorio pues debemos de ceñirnos expresamente a lo señalado en el código nacional en concreto al artículo trescientos setenta y tres de nuestra legislación nacional sin embargo he tenido la suerte o desfortuna de a veces estar en varios estados de la república y créanme lo que cada estado o mejor dicho cada juzgador tiene su propia forma de interpretar la ley y nos aplican en forma muy distinta precisamente las técnicas del interrogatorio mientras que en algunos estados por ejemplo se establece que el abogado defensor puede preguntar como quiera como sea y es más hay abogados defensores al momento en que están interrogando y se hace una pregunta que es objetable así contestan la objeción y dicen señoría le recuerdo que soy abogado defensor y puedo preguntar como quiera como sea lo cual en estricto sentido veremos ahorita a continuación que no es así el artículo 373 que nos marca la pauta de las reglas o mejor dicho de las destrezas de litigación tratándose de técnicas de interrogatorio es de manera enunciativa porque nos señala precisamente cuáles son esos requisitos que deben de cumplirse al momento de hacer las preguntas no señala al momento de hacer las preguntas en el interrogatorio directo o tampoco señala los requisitos para hacer las preguntas en el contra interrogatorio sino que es expresamente claro al señalar preguntas para juicio esto implica que tanto el ministerio público la asesoría jurídica y la defensa todos en conjunto estamos obligados a cumplir con esos requisitos sobre todo el primer párrafo del artículo 373 ya que en el segundo párrafo ahí sí de manera limitativa señala que las preguntas sugestivas únicamente se podrán hacer en el contra interrogatorio lo cual entonces en estrictos sentidos implicaría que en un interrogatorio directo ya sea que el oferente de la prueba haya sido el ministerio público la asesoría o la defensa debemos todos de cumplir con el primer párrafo del 373 y a la parte contraria del oferente ahí sí se le autoriza que puedan hacer preguntas sugestivas pero con independencia de estas reglas legales bueno es muy importante señalar parte de lo que decía el maestro Gonzalo Joy que acertadamente afirmaba debemos de prepararnos no es de que el abogado vaya a las audiencias a ver qué hace a ver qué puede pasar no debemos de ir preparados con esa intención de ganar de hacer todo lo posible en los intereses de nuestro patrocinado por lo tanto tenemos que prepararnos y efectivamente tenemos que preparar a nuestros órganos de prueba lamentablemente me ha tocado ver que de repente llega un testigo y pobrecito ni siquiera sabe de qué va a hablar y se voltea a ver a la oferente así como diciéndome oye como en los exámenes de la escuela oye sóplame la siete dime qué digo y no esto por qué porque falta la preparación que como lo acertadamente lo mencionaba nuestro maestro Gonzalo Joy no es seleccionarlo es prepararlo desde un punto de vista ético y profesional en este sentido bueno veamos qué son las destrezas de litigación pues constituyen la pericia la habilidad y las técnicas destinadas a utilizar la palabra para una comunicación y persuasión efectiva en la audiencia de debate competencias bueno cuando nosotros vamos a una audiencia precisamente debemos primero que nada aprender y saber escuchar es decir no basta nada más con oír hay que aprender a escuchar porque precisamente de las palabras de las respuestas que den los testigos sobre de estas podemos hacer nuevas preguntas también no sólo se trata de ver hay que aprender y saber observar buscar esos pequeños detallitos que estén en los registros de una carpeta de investigación para de ahí extraer o bien nuestras fortalezas o aprovecharnos de las debilidades que estén en la misma carpeta y no solamente se trata de hablar sino hay que saber argumentar por lo tanto para poder realizar una serie de destrezas de litigación pues debemos de tener competencia interpretativa es decir el manejo de un lenguaje verbal debe de ser propositiva a través de una argumentación pero esta argumentación debe de ser elocuente o sea no es hablar por hablar es precisamente la intención de convencer en este caso aquel al juzgador como con la teoría del caso luego entonces debemos de tener una serie de características vocales desde la entonación el volumen o fuerza las interferencias la calidad la velocidad con la que nosotros hablamos yo recuerdo en sus inicios de hecho cuando venían en las primeras capacitaciones que nos daban nos daban hasta clases de actuación y nos daban incluso clases de que aprender a hablar con el diafragma para poder saber cómo alzar más la voz o cómo disminuirla cómo hacer esa entonación y en las primeras audiencias hasta le decíamos al juez su señoría permiso para ponerme de pie y luego luego ahí venía la limitante sobre todo material el juez nos decía no se puede porque no tenemos micrófonos ambientales todos están fijados al escritorio y con la pena pero desde su lugar desde ahí me va a hablar entonces todo esto que llegamos a aprender de alguna manera pues tenemos que irla adecuando a esta nueva situación que manejamos en nuestro país desde el hecho inclusive de aprender a hablar con micrófono ¿por qué? porque a veces tenemos el micrófono fijo enfrente y estamos hablando porque estamos volteando a ver al testigo ¿y qué pasa? se distorsiona la voz y al distorsionarse la voz no queda perfectamente bien grabado en el sistema de grabación por lo tanto también hay que aprender a utilizar esa entonación con el uso del micrófono ello precisamente como un instrumento de persuasión que decíamos a través de la teoría del caso que como ya lo mencionó anteriormente el maestro Gonzalo bueno pues a través de esos tres elementos el elemento fáctico que se refiere al hecho al hecho penalmente relevante al hecho que nos interesa demostrar ya sea desde el punto de vista de la fiscalía o asesoría jurídica o desde el punto de vista de la defensa igualmente ese hecho relacionarlo con las normas elemento normativo o jurídico los preceptos legales que regulan describen excluyen atenúan o agravan ese hecho penalmente relevante y finalmente relacionarlo con los medios de prueba que tenemos elemento probatorio que conjugan la teoría del caso al manejar esta se presume que todo lo que yo voy a hacer debe de ser persuasivo con la intención de ser elocuente para el juzgador luego entonces tenemos que ubicar quienes van a ser estos órganos de prueba no confundir con los medios de prueba ya como atinadamente se mencionaba dentro de los medios de prueba también tenemos pruebas documentales pruebas materiales evidencias físicas pero estas no van a estar sujetas a interrogatorios sino que van a ser incorporadas a través de un interrogatorio por lo tanto estos órganos de prueba se refiere a las personas que van a intervenir durante el desahogo de las pruebas los cuales son la víctima ofendido los policías los peritos los testigos y obviamente el acusado si así lo desea por lo tanto aun cuando no sean testigos en estricto sentido en nuestro sistema en casi la mayoría de los estados a todos les damos el trato como si fueran testigos no obstante que hay serias diferencias una de ellas por ejemplo es que al perito le podemos hacer preguntas hipotéticas derivadas precisamente de su experticia al perito le podemos solicitar opiniones en cambio a los testigos no le podemos hacer preguntas de opinión no le podemos pedir una opinión el testigo es una persona que tiene conocimiento de los hechos porque los percibió a través de sus sentidos los vio los escuchó los olió los probó los tocó mientras que el perito no es testigo el perito es un experto que va a intervenir precisamente cuando se requieren de conocimientos especializados en una profesión ciencia técnica arte disciplina u oficio con independencia que pueden haber testigos expertos pero este tienen otro tratamiento ellos son testigos y derivados de las respuestas que nos van dando podemos obtener y hacer preguntas de su experticia pero ellos no emiten un dictamen pericial ellos no dan opiniones como tal entonces si hay una serie distinción sin embargo decíamos a veces se les trata como testigos inclusive en la audiencia cuando estamos interrogando a veces nos dirigimos al perito y le decimos a ver testigo díganos y el perito no dice nada si contesta normal pero hay peritos que si nos contestan así no soy testigo soy perito y entonces hay que tener mucho cuidado porque si son muy distintos cada uno de ellos sabemos que las disposiciones generales que nos marca el código contenidas en el artículo 371 bueno nos señala que los testigos no no se pueden comunicar entre sí de aquí viene parte de esa preparación del testigo donde decíamos pobrecitos a veces no saben a lo que van o mejor dicho no saben a lo que van a sufrir ¿por qué? porque nadie les dijo que van a estar incomunicados que tienen que llegar a la hora que inicie la audiencia y que van a ser llevados a una sala anexa donde no van a tener comunicación con nadie bueno con nadie de los que van a intervenir y como consecuencia ahí se pueden tardar dos horas tres horas cuatro cinco seis siete horas hasta que sean llamados a juicio ya los jueces declaran recesos para ir a comer y se nos olvida que hay testigos y que ellos no pueden salir entonces desde esa comunicación que debemos de tener con estos testigos los policías los peritos pues también está el de hacerles del conocimiento que van a estar aislados en una sala a veces les dejan estar con teléfono celular a veces no que deben de comer bien que de repente que vemos alguna persona que se encargue de sus alimentos de su atención si necesitan algo si quieren o quieren ir al sanitario etcétera etcétera desde ahí viene esa preparación por lo tanto bueno pues deben de estar incomunicados en ese sentido a estas personas les vamos a hacer una serie de preguntas mucha atención el artículo trescientos setenta y tres que es la pauta de nuestras técnicas de litigación para los abogados comienza precisamente que todo el desahogo de los medios de prueba será a través de preguntas pero estas preguntas se van a dividir en una serie de interrogatorios a fin de cuentas todos son interrogatorios pero los vamos a clasificar para su entendimiento y su aplicación práctica el interrogatorio así liso y llano o como algunos lo llegan a llamar para distinguirlo del otro le llamamos interrogatorio directo este interrogatorio directo lo va a hacer el órgano acusador el oferente de la prueba y como la carga de la prueba en nuestro país la tiene el ministerio público sería el ministerio público el primero que va a interrogar es decir el ministerio público le toca le toca hacer el interrogatorio directo una vez terminado el ministerio público se le da el uso de la palabra al asesor jurídico para que realice igual interrogatorio directo concluido el interrogatorio directo se le da el uso de la palabra a la defensa para que haga otro interrogatorio pero para distinguirlo del anterior a este le vamos a llamar contra interrogatorio concluido el defensor contra interrogatorio se va si así lo desea el ministerio público podrá hacer un nuevo interrogatorio pero a este le va a llamar reinterrogatorio concluido el reinterrogatorio si la parte contraria desea hacer preguntas hará otro interrogatorio pero también cambia de nombre y se le va a llamar recontra interrogatorio entonces en este sentido todos son interrogatorios pero los distinguimos y como todos son interrogatorios se van a basar en una serie de preguntas preguntas que están regulados sus requisitos en el artículo 373 por lo tanto el interrogatorio digamos que es la técnica de pregunta respuesta que permite obtener información de testigos con la aclaración que son testigos denunciante policía perito incluso acusados si así lo desean con la finalidad de introducir los elementos probatorios en la audiencia de debate por lo tanto el interrogatorio persigue credibilidad del testigo y claridad en el testimonio ya se mencionó acertadamente que hay que preparar el interrogatorio por lo tanto tenemos que pensar y meditar qué le aporta el testigo a nuestra teoría del caso cuáles son las fortalezas y debilidades del testigo y de su propio testimonio y cuáles son los temas básicos que se deben de examinar con un testigo determinado de ahí entonces nos va a dar pauta para también establecer el desfile probatorio es decir el orden en el que queremos que pasen a desahogarse cada uno de estos órganos de prueba debemos de orientar de acreditar para efecto del desarrollo de los testigos en principio el orden de presentación de los testigos y aquí va a depender de la estrategia de cada uno de los abogados señalar qué testigo es el que quieren que pase primero y ahí viene la preparación que decíamos si yo sé que mi testigo presencial mi testigo estrella el que sabe todo el que no duda pero de repente se pone nervioso se le va el habla le da miedo hablar en público sería cliente entonces llevarlo a él en primer lugar eso es lo que nosotros tenemos que checar cómo a través de esa preparación previa si platicar con ellos hablar con ellos antes de la audiencia hacer los ejercicios de qué preguntas te hago yo y qué preguntas podría hacerte la parte contraria sin como se mencionaba hace un momento desde el punto de vista ético sin aleccionarnos sin decirles la respuesta porque partimos que somos bajo un sistema de buena fe y entonces en ese sentido pues vamos a actuar bajo ese principio de honorabilidad y buena fe por lo tanto hay que precisar cuál va a ser ese orden de preparación de los testigos debemos orientar éticamente al testigo obviamente haciéndole del conocimiento que las declaraciones que vayan en contra de la ley pueden ser castigadas y por eso el juzgador los va a requerir y los va a percibir para que los que declaren falsamente se les hará del conocimiento que pueden incurrir en un dedito luego entonces hecho lo anterior tenemos que acreditar al testigo tenemos que desarrollar de manera lógica y persuasivamente esos testimonios que nos den los testigos el artículo trescientos setenta y tres que decíamos que es el que nos da la pauta nos establece las reglas para formular las preguntas si ustedes se fijan en el título de este precepto legal señala que son las reglas para formular preguntas en juicio con la aclaración que ya lo mencionaba nuestra apreciada maestra Carla Pratt de que esto no nada más es en juicio sino es en todo momento donde vamos a aplicar las reglas de desahogo de pruebas pueden ser como se mencionó cuando se solicita la vinculación la duplicidad cuando ofrecemos medios de prueba y se admiten para resolver esa situación jurídica pero también hay otras hipótesis por ejemplo cuando ofertamos medios de prueba para alguna revisión de medida cautelar por ejemplo entonces en medida en prueba anticipada también se señalaba entonces esas reglas más bien no son de juicio son reglas para formular preguntas precisamente en interrogatorios entonces no me señala que son exclusivas para la defensa o que son exclusivas para el ministerio público es para todos para todos deben de cumplir esta serie de requisitos nos señala el artículo 373 toda pregunta deberá formularse de manera oral y versará sobre un hecho específico en ningún caso se permitirán preguntas ambiguas o poco claras conclusivas impertinentes o irrelevantes o argumentativas que tiendan a ofender al testigo o peritos o que pretendan coaccionarlos hasta ahí primer párrafo aceptamos que todos los requisitos son precisamente tanto para el ministerio público la asesoría jurídica y la defensa no importa que sea interrogatorio directo o que sea un contrainterrogatorio los dos estamos obligados a cumplir con esos requisitos segundo párrafo las preguntas sugestivas solo se permitirán a la contraparte de quien ofreció el testigo en contrainterrogatorio es decir que entonces las preguntas sugestivas en interrogatorio directo están prohibidas entonces es un requisito más que le adicionamos al primer párrafo porque en interrogatorio directo no se permiten preguntas sugestivas igualmente bueno sabemos que todas las preguntas hechas a peritos a testigos incluso al propio acusado deberá ser en relación con lo que ellos previamente hayan manifestado hayan declarado en la carpeta de investigación y también con lo que vayan dando en respuestas a las preguntas que les vamos haciendo en este sentido bueno desprendiendo el artículo trescientos setenta y tres podemos afirmar que son doce requisitos que deben de contener las preguntas y la primera pareciera muy lógica y sencilla pero el primer requisito es que deben de ser preguntas no afirmaciones acuérdense que partimos de un interrogatorio directo dentro de esas afirmaciones estas las podríamos ubicar dentro de lo que son sugestivas mucha atención comentaba al inicio de esta plática que desgraciadamente tenemos que entender comprender y hasta saber los criterios de los juzgadores hay jueces que son muy estrictos en el sistema y nos dicen esa palabra no está y si no lo decimos tal cual está en la ley no nos la admiten y ya hay jueces entre comillas más laxos donde dice bueno no está pero se puede por ejemplo yo he escuchado mucho en juicio que de repente objetan las preguntas y dicen objeción pregunta ya contestada o bien objeción esa pregunta está repetida y si checamos el 373 no existe eso no existe entonces cuál sería la palabra correcta para objetarla por esas dos circunstancias entonces veamos señalamos primero lo que está en la ley y decíamos en el artículo 373 el primer requisito es que debe de ser una pregunta no afirmación por lo tanto si la respuesta está condicionada a un sí o a un no no es una pregunta y debe de ser objetable uno de los principales errores que se cometen mucho en procuraduría es que a veces la fiscalía le hace la pregunta a la víctima le dice que nos diga si con anterioridad había visto a su agresor ¿qué está haciendo? lo está condicionando a la respuesta eso no es una pregunta y entonces en un estricto sentido es una afirmación que debería de ser objetable ¿por qué? porque la respuesta sería un sí o un no ¿cómo le había entonces la pregunta? adelantándome al último párrafo de esta lámina utilizando las palabras ¿qué? ¿cómo? ¿cuándo? ¿dónde? ¿a quién? ¿por quién? ¿para qué? etcétera por lo tanto el ejemplo sería ¿cuántas veces ha visto a su agresor? ¿cuándo fue la última vez que lo vio? etcétera partiendo obviamente de las respuestas que nos va dando la propia vida en segundo lugar tenemos que las preguntas obviamente deben de ser de manera oral si estamos en un sistema cuya característica es la oralidad y en las audiencias todo lo que hagamos debe de ser de manera oral en consecuencia a diferencia de otras materias está prohibido exhibir interrogatorios escritos para que sea el juez o alguien quien las lea y se les haga el juez aquí no aquí el abogado de manera oral las debe de hacer en ese momento en tercer lugar escuchamos que de repente nos dicen objeción pregunta compuesta como tal no está en el 373 pero si está que sería el punto número 3 debe de ser un hecho específico es decir un hecho por pregunta cuando una pregunta contiene dos o más hechos se dice que es pregunta compuesta número 4 deben de ser precisas es decir de acuerdo al 373 no podemos hacer preguntas ambiguas ambiguas o imprecisas es decir es aquello donde nos falta precisar algún detalle no confundir con las de poco claras en las imprecisas o ambiguas decíamos un ejemplo si yo le pregunto al testigo díganos dónde se encontraba el 14 de febrero de qué año entonces eso es ambigua si nosotros decimos bueno dónde se encontraba el 14 de febrero del 2021 ya precisé un poquito pero faltaría la hora porque el día tiene 24 horas entonces más correctamente sería dónde se encontraba el 14 de febrero del 2021 entre las 20 y 22 horas por ejemplo algunos jueces volvemos otra vez al criterio son muy estrictos y aún así podríamos decir objeción y es procedente es ambigua ¿por qué? vean ustedes voy a hacer la misma pregunta y voy a hacer entonación en una palabra a ver si capta la diferencia le pregunto al testigo ¿dónde se encontraba el 14 de febrero del 2021 entre las 20 y 22 horas? segunda pregunta díganos ¿dónde se encontraba usted el 14 de febrero del 2021 entre las 20 y 22 horas? ¿cuál fue la palabra que le agregué ahí? repito ¿dónde se encontraba usted el 14 de febrero del 2021 entre las 20 y 22 horas? hay abogados MP defensores asesores jueces que dicen bueno si estás interrogando a esa persona lógicamente se está refiriendo sin embargo no no olvidemos que un testigo le constan hechos que pueden ser propios pero también le constan hechos ajenos es decir hechos de otras personas en la cual yo ahorita podría decir no pues este el licenciado Gonzalo Col está en una videoconferencia y no estoy hablando de hechos propios estoy hablando de un hecho ajeno pero que me consta a mí entonces si yo quiero ser más preciso tendría que hacerle referencia que le estoy preguntando acerca de él por eso la palabra usted que nos diga dónde se encontraba usted porque si le digo dónde se encontraba dónde se encontraba quién puede ser el propio testigo pero el testigo vio a la víctima y vio a su agresor incluso vio a otro testigo entonces de qué persona le estoy haciendo la pregunta dónde se encontraba quién por eso es conveniente precisarle bien a qué persona me estoy refiriendo usted la víctima el otro testigo el agresor a quién cinco deben de ser claras cuando no son claras es lo que entendemos como confusa aquellas donde no se entiende la pregunta y entonces en la práctica a veces confundimos las ambigüas con poco claras ambigüas son imprecisas claras son confusas aquellas donde no se entiende sin embargo a veces en la práctica cuando objetamos y decimos pregunta ambigua o poco clara el juzgador antes inclusive de dar pauta a la objeción se voltea a ver al testigo y le dice ¿entendió la pregunta? y si él dice sí adelante pasa sin necesidad de correr traslado a la parte contraria punto número 6 no deben de ser conclusivas cuando son conclusivas aquellas en donde en lugar de hacer una pregunta hacemos una conclusión ejemplo a ver señor este policía usted mencionó cadena de custodia y verdad que la cadena de custodia es un sistema de control de registro que se aplica a los índices de evidencia instrumentos o queso producto del delito pues que estoy haciendo estoy concluyendo algo a ver usted nos dijo que que no hizo cadena de custodia por lo tanto lo que hizo es ilícito un ejemplo estoy dando conclusiones no tienen que ser preguntas ya se mencionaba hace un momento preguntas sencillas preguntas abiertas punto número 7 deben de ser pertinentes en el código nos señala que quedan prohibido hacer preguntas impertinentes cuáles son las preguntas impertinentes pues son aquellas que no se refieren a los hechos en materia de la controversia sin embargo aguas por ahí tenemos por así decirlo una pequeña excepción imagínense que yo le pregunto a la testigo vamos a pensar a la licenciada Abigail que dice que ella estuvo en una conferencia si el día 3 de agosto del 2021 entre las 17 y las 18 30 horas ok y yo le pregunto eh díganos si Abigail este a dónde va el pan o a qué hora sale el pan obviamente eso que tiene que ver que tiene que ver con eso eso sería objeción pregunta impertinente sin embargo el artículo 390 del código nacional señala en el segundo párrafo que cuando surja alguna controversia en relación con la idoneidad credibilidad del testigo se podrá ofrecer prueba nueva y de refutación entonces si yo tengo pruebas para acreditar que a lo mejor la testigo está mintiendo puedo hacerle preguntas impertinentes con esa aclaración la van o qué tal me corre entre al lado y yo puedo explicarle al juez si su señoría es una pregunta impertinente pero tiene por objeto refutar al testigo y entonces se autoriza la pregunta en el entendido de que si yo hago este tipo de preguntas es porque tengo la prueba para demostrar en caso de que el testigo mienta si no tengo la prueba mejor ni practicamos este ejercicio no hacemos ese tipo de preguntas punto número ocho deben de ser relevantes es decir en el artículo trescientos setenta y tres nos dice que queda prohibido hacer preguntas irrelevantes ¿cuáles son las preguntas irrelevantes? son aquellas que se refieren a los hechos ya conocidos públicos o contestados y entonces ahí me regreso a lo anterior cuando escuchamos de objeción pregunta ya contestada es decir si ya fue contestada ya sabemos la respuesta obvio que sí ¿no? obvio que sí por lo tanto si ya fue contestada o es repetida sabemos la respuesta por lo tanto ahí sería objeción pregunta irrelevante porque ya fue contestada o bien objeción pregunta irrelevante porque está repetida ¿no? creo que ya se me había ido el micrófono decíamos entonces cuando las preguntas ya están contestadas o son repetidas no tenemos que decir en estricto sentido objeción pregunta contestada o pregunta ya este repetida no lo correcto sería objeción pregunta irrelevante ¿por qué? porque ya fue contestada punto número nueve no argumentativas que en lugar de hacer una pregunta estamos dando todo un argumento ahí mencionaba ciertamente en la réplica anterior de que en ocasiones el abogado quiere lucirse y quiere extenderse como que dar explicaciones y ya después hace la pregunta ¿no? entonces ahí están dando argumentos ¿no? simplemente nosotros como dijera alguien por ahí solamente somos peones del derecho no somos las estrellas como tal las estrellas van a ser el testigo si estamos en un interrogatorio directo ¿no? entonces no debemos de dar argumentos tenemos que hacer preguntas número diez no ofensivas es decir no debemos de ofender al testigo o al perito ¿ok? muchas de las veces pues nos exaspera y a veces el propio testigo nos saca de nuestras casillas y nos dice es que no entiendo la pregunta no entiendo la pregunta etcétera etcétera ¿no? frente a esto recuerden ustedes no hay que perder la calma ustedes el interrogador es el que manda no hay que dejar que el interrogado nos sobrepase porque el hacerlo implica que puede dar información que nosotros no estamos pidiendo o información que puede atacar nuestra propia teoría del caso entonces ustedes deben de controlar a su testigo por eso sobre todo cuando estamos del otro lado en el contrainterrogatorio tenemos que aclararles si van a ser preguntas abiertas preguntas cerradas por lo tanto a veces decíamos nos sacan de nuestras casillas y pues a veces sutilmente llegamos a ofender al testigo en ocasiones llegan a decir bueno si ya ya vi que usted no entiende nada testigo pero a ver si así más clarito ya me entendió bueno sutilmente lo estoy ofendiendo hay que tener mucho cuidado con eso número 11 no coactivas que no estemos coaccionando al testigo o al perito aquí también viene la estrategia del abogado sutilmente podemos coaccionarlo sin necesidad de alzar la voz de manotear de casi casi gritarle no 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 sutilmente lo podemos aclarar recuerde que está bajo protesta de decir verdad etcétera punto número 12 que este es el punto clave no sugestivas o indicativas sin embargo recordemos que en el 373 de nuestro código nacional en el segundo párrafo permite que las preguntas sugestivas si se puedan hacer en un contrainterrogatorio por lo tanto de estos 12 requisitos los 12 son para el interrogatorio directo pero para un contrainterrogatorio únicamente son los primeros 11 requisitos luego entonces en el interrogatorio directo debemos para iniciar ese interrogatorio utilizando alguno de los siguientes términos el que como cuando donde a quien para que que precise que describa cuánto tiempo transcurrió desde tal momento a tal momento a qué distancia se encontraba usted testigo de tal cosa o usted de tal persona etcétera etcétera en ese sentido hay una serie de reglas prácticas el primero que pregunta interrogatorio directo lo hace el ministerio público ¿por qué? porque recuerden que en él descansa la carga de la prueba él es el órgano acusador por lo tanto por regla práctica él es el primero que va a interrogar después el asesor jurídico en ambos casos como ya lo precisamos se deben de cumplir los 12 requisitos del 373 finalmente la defensa hará sus preguntas contra interrogatorio pero sólo deberá de cumplir con los primeros 11 requisitos pero sólo deberá de cumplir con los primeros 11 requisitos decíamos en ese contra interrogatorio si se permite que haga preguntas sugestivas el juez les preguntará al ministerio público si desea hacer nuevas preguntas esto se refiere a el reinterrogatorio si decide hacer un reinterrogatorio entonces deberá de seguir cumpliendo los 12 requisitos anteriores y si la defensa desea hacer un re contra interrogatorio igual cumplir con los 11 requisitos para hacer estas nuevas preguntas hay una regla mientras no se haya liberado al testigo si ya si ya se liberó al testigo ya no podemos volver a hacer nuevas preguntas el interrogatorio que hace el ministerio público o mejor dicho el oferente de la prueba deberá de dividirse en dos aspectos el primero y el segundo el primero aquí se refiere a la acreditación aquí es donde le vamos a hacer preguntas completamente distintas a los hechos que nos interesan porque aquí le vamos a hacer preguntas en relación a su experticia a sus funciones laborales a si tiene o no antecedentes si usa lentes cuando fue la última vez que vio la graduación de sus anteojos etcétera es decir le vamos a hacer preguntas personales por ejemplo para quien trabaja cuánto tiempo tiene trabajando en ese lugar cuáles son sus funciones qué estudios tiene etcétera aquí por ejemplo en acciones hay que poner atención porque cuando estamos en un interrogatorio ejemplo de peritos y le hacemos la pregunta qué estudios tiene para ser perito y a veces nos lo objetan objeción y decimos bueno cuál es el motivo el fundamento que ahorita voy a explicar eso del fundamento y nos dice ya lo dijo es este ejemplo médico tiene la licenciatura en medicina y entonces a veces malosamente decimos a ver señoría yo pregunté qué estudios tiene para ser perito no cuáles son sus estudios profesionales son dos preguntas distintas porque por ejemplo a un médico yo le preguntaría a ver señor médico en todas sus materias de licenciatura en medicina general en cuál de ellas le enseñaron a hacer un dictamen pericial y obviamente que la respuesta va a ser en ninguna porque son entonces cosas distintas en nuestro país generalmente para ser perito se debe de tomar un curso por lo menos el básico que dura tengo entendido seis meses en el instituto de formación profesional en algunos lados en el INSIFO en otros en la dirección de servicios periciales etcétera y lo mismo pasa con los policías cuando le decimos qué estudios tiene para ser policía y a veces nos dicen ah soy licenciado en derecho con ese orgullo que nos da soy licenciado en derecho y hay policías que hasta nos dicen es más tengo maestría en derecho es más tengo doctorado en derecho es más tengo postdoctorado en derecho es más tengo postdoctorado intergaláctico en derecho y entonces viene la pregunta y en cuál de esas por ejemplo le enseñaron el uso de los candados de mano en cuál de esas materias de su licenciatura o de su especialidad o de su maestría le enseñaron los niveles de uso de la fuerza legítima y entonces ahí viene precisamente lo que es la desacreditación o acreditación por eso decíamos es muy importante en primer lugar acreditarlos esto es que tienen los conocimientos suficientes necesarios para poder intervenir en lo que vayan a hacer principalmente decíamos a policías y peritos una vez que los han acreditado entonces vamos al segundo aspecto su intervención y ahí sí comenzamos a hacer una serie de preguntas que viene otra vez ese consejo que se daba desde la réplica anterior hay que pues asesorar al testigo hay que apoyarlo hay que explicarle qué es lo que va a hacer sin manipular sus respuestas sin aleccionarlo porque acertadamente como se dijo a veces le preguntamos ¿por qué se encuentra usted presente el día de hoy? porque me citaron y de ahí ya no lo sacamos y no le está fluyendo la información entonces si ustedes lo hubiesen este explicado la mecánica de lo que va a hacer pues no incurriría en esas cuestiones por lo tanto ¿dónde le vamos a hacer? generalmente con esa pregunta ¿dónde se encontraba usted el día tal entre tal y tal hora? y derivado de esa respuesta ya le vamos a hacer preguntas como decían de transición y qué pasó y luego qué hizo y a ver perdón que lo interrumpan nos acaba de decir esto a ver en relación con esto díganos que explíquenos tal cosa bien regresando a lo anterior usted estaba diciendo esto y luego qué pasó etcétera etcétera ok y entonces así vamos obteniendo esa información de su intervención en relación con esto viene la objeción una vez que entendemos cuáles son los requisitos de las preguntas debemos de entender que la objeción se considera como un medio de impugnación no recurso que a fin de cuentas es un instrumento jurídico adecuado a través del cual las partes controlan el cumplimiento de las reglas ético-jurídicas del interrogatorio y contra interrogatorio que le realizamos a los testigos y a los peritos con la intención de impedir que se arroje información de dudosa calidad o que no estamos solicitando cuando nosotros objetamos a veces el juez nos pregunta fundamento el artículo trescientos setenta y cuatro es el precepto legal que regula la objeción sin embargo atención ese no es el fundamento por lo tanto vamos a entender ciertas reglas primero la oportunidad para objetar es desde el momento en que nosotros percibimos que la pregunta no cumple alguno de los doce requisitos anteriores y debemos de hacerlo hasta antes de que el testigo conteste si el testigo ya contestó aunque hubiera sido procedente la objeción ya no se autoriza la misma por lo tanto tenemos que estar atentos para saber precisamente la irregularidad que contiene la pregunta a fin de que la podamos objetar cuando ¿qué tal? acuérdense solo cuando hay una pregunta mal formulada pero atención porque esto también ya se hizo referencia en la réplica anterior cuando pueda perjudicar mi teoría del caso a veces objetamos por objetar ¿no? y de repente pues ¿qué objete? pues no importa es el derecho que tenemos y objetamos y objetamos y objetamos ¿no? pero a veces aunque esté mal formulada las preguntas realmente no nos ayuda en nada el hecho que ese testigo de esa respuesta que le están solicitando no nos perjudica se ponía el ejemplo anterior pero yo voy a poner unos más claros en delitos de homicidio nos ofrecen muchas de las veces los testigos de identidad ¿ok? para efecto de acreditar que el hoyo exiso en vida era tal persona que tenía tal nombre y a lo mejor hijo de su papá de su mamá esposo de su esposa papá de sus hijos y que vivía en su domicilio punto bien la pregunta clave sería aquí con las respuestas que nos dé ese testigo que no es presencial ¿se acredita la existencia del delito de homicidio? no con lo que nos diga ese testigo ¿se acredita que el acusado lo cometió o participó en su comisión? no entonces ¿para qué nos tardamos haciéndole preguntas a un órgano de prueba que no es necesario a un órgano de prueba que ni nos ayuda ni nos perjudica en mi teoría del caso por lo tanto aun cuando esté mal formulada la pregunta ustedes bajo esa estrategia de litigación deben de saber si la objetan o no la objetan y a veces entramos a un rol como de poder y de ego nada más para que vea mi contrario que yo sí sé y por eso las objeto y no no se trata de eso se trata simplemente de ver si la información que se va a obtener o no realmente nos ayuda o nos perjudica la teoría del caso por lo tanto recomendación solo solo y solamente cuando perjudique su teoría del caso hay que hacer la objeción decíamos el artículo 374 es el precepto legal que contempla las objeciones pero decíamos cuando el juez nos pregunta fundamento de la objeción no es el artículo 374 sino que es precisamente cuál de los requisitos del 373 es el que a mi consideración no se cumple por lo tanto un ejemplo si me hacen la pregunta yo digo objeción y el juez me pregunta fundamento yo diría pregunta impertinente entonces la palabra impertinente ese es el fundamento objeción pues pregunta fundamento pregunta compuesta entonces la palabra compuesta ese es el fundamento entonces irrelevante poco clara ambigua impertinente argumentativa coactiva ofensiva sugestiva esos serían los fundamentos de la objeción ahora bien en los términos del 374 yo puedo objetar y el juez tiene la facultad de considerar en ese momento si la objeción es procedente o no y de inmediato resolver o a veces se le corre traslado a la parte contraria para que se imponga de esa objeción frente a la objeción el interrogador tiene dos opciones la primera y la segunda la primera no se mete en como dicen en broncas no se mete en problemas y dice reformula es decir no contesta la objeción y prefiere hacer una nueva pregunta a lo mejor la misma pero ya bien hecha o dos puede contestar la objeción y da su argumento del por qué considera que no es procedente la objeción en este caso como ya hay un debate el juez procede a resolver y si el juez resuelve también tiene dos hipótesis la primera y la segunda la primera donde diga es improcedente la objeción por lo tanto si declara improcedente la objeción le dice al testigo que conteste la pregunta segunda si resuelve que es procedente la objeción le dice al testigo que no conteste y le va a solicitar al interrogador que reformule es decir que haga otra pregunta y aquí viene otro aspecto a colación muy importante que también se refirió en la réplica anterior nosotros como abogados lo mencioné al inicio debemos de ir preparados esto que implica que debemos por lo menos yo lo recomiendo deben de llevar sus preguntas por escrito con independencia de que las vamos a hacer de manera oral pero llévenlas por escrito y ya sobre la marcha acuérdense también hay que tener memoria de lo que haya dicho el testigo también vamos tomando notas y vamos generando nuevas preguntas ¿por qué? fíjense bien un detallito a veces cuando objetan la pregunta y el juez dice no al lugar a la objeción conteste la pregunta y el testigo dice pero no me acuerdo que me preguntó ¿me repite la pregunta? y el interrogador si no tiene una buena memoria si no escribió la pregunta de repente dice ¿qué pregunté? y a veces trata de acordarse y hace la pregunta pero la hace en forma distinta y se la vuelven a objetar o simplemente ya no se acuerda cómo era y hace otra ¿por qué? porque no iba preparado porque no llevaba precisamente sus preguntas o no la notó o no tuvo buena memoria para recordar cómo hizo la pregunta a veces una palabra cambiada por otra palabra hace que sea una pregunta diferente y por eso da pauta a que aún cuando se declara improcedente una objeción se pueda volver a objetar precisamente porque ya no hicimos la pregunta en la misma forma como inicialmente la habíamos hecho de ahí entonces que hay que prepararnos hay que llevar las preguntas recomendación por escrito una vez frente a este interrogatorio bueno vendrá las reglas del contrainterrogatorio que ya habíamos mencionado es el planteamiento de preguntas al testigo de la parte oponente después del interrogatorio en el cual se considera como una confrontación que hace la parte distinta quien solicitó e inició el testimonio y se limita por lo regular a los temas abordados en el interrogatorio directo así como aspectos relacionados con prejuicios interés u otros motivos que puedan acreditar la parcialidad del testigo aquí hay que tener mucho cuidado hay policías hay peritos entre comillas servidores públicos que le hacemos preguntas valga la expresión íntimas y ellos se enojan y dicen eso es mi vida privada bueno para comenzar recordemos que son servidores públicos y si ustedes prepararon su audiencia van a investigar a ese policía van a investigar al perito van a investigar al testigo y van a encontrar los las debilidades que pudiera tener y con las cuales inclusive pudieran desacreditarlos por ejemplo que si le gusta jugar fútbol si le gusta el fútbol soccer va a decir y eso que tiene que ver bueno pero cuando su equipo favorito juega y gana acostumbra ingerir bebidas alcohólicas para celebrar y a lo mejor se va al ángel no ahí a celebrar bueno y qué pasa si el día en que realizó su dictamen ganó la selección ganó su equipo favorito y se fue a celebrar podríamos decir entonces que a lo mejor estaría afectado ese dictamen o su horario de trabajo 24 por 48 en ocasiones inhumano y le falta una hora para salir y se ve involucrado en un hecho y tiene que quedarse otras 12 ahí y todavía aún así tiene que preservar el lugar de intervención tiene que hacer cadena de custodia recabar entrevistas etcétera entonces todo eso si se investiga bien es materia precisamente para hacerle preguntas para su desacreditación en ese contrainterrogatorio que hace la defensa se van a utilizar casi por digamos por técnica por técnica aquí no destreza sino técnica las palabras verdad o cierto y por regla general utilizamos preguntas cerradas preguntas sugestivas mucha atención porque dentro de estas preguntas sugestivas se pueden dividir en preguntas sugestivas abiertas preguntas sugestivas cerradas es decir preguntas sugestivas cerradas es aquella en donde la respuesta va a ser un sí o un no verdad que usted se encontraba a las 10 pm en su casa cierto sí o no pero pregunta sugestiva abierta de qué color es el chaleco de Javier Barajas punto ahí tendría que decir no sé azul negro blanco no está condicionado a un sí o un no pero es una palabra únicamente entonces cerrada abierta podemos hacer este tipo de preguntas pero también podemos hacer preguntas realmente abiertas utilizando el cómo el cuándo el dónde a quién por quién etcétera siempre se recomienda que el abogado defensor antes de comenzar el interrogatorio le demos la explicación al testigo o al perito al órgano de prueba donde le digamos señor fulanito de tal buenas tardes soy el abogado defensor mire le voy a hacer preguntas en ocasiones abiertas para que usted me explique todo lo que quiera explicar pero también le voy a hacer preguntas sugestivas cerradas para que me conteste únicamente con un sí o con un no sin que me dé ninguna explicación ¿me entendió? no, pues que sí y comenzamos a hacerle preguntas y siempre hay que advertirle esta señor testigo es pregunta abierta esta señor testigo es pregunta cerrada recuérdelo solo para que me conteste con un sí o con uno y entonces utilizamos ejemplo usted me dijo al ministerio público que no hizo cadena de custodia ¿cierto? entonces está condicionada a un sí o a un no ¿verdad que la cadena de custodia sirve para garantizar el principio de mismidad ¿cierto? entonces contestan con un sí o con uno pero ya hablamos de la cadena de custodia ahora señor perito díganos usted ¿qué es la cadena de custodia? esta es una pregunta abierta explíquense etcétera entonces así tenemos nosotros que hacer recuérdelo para dirigir al testigo nuevamente el interrogador es el que mata si yo le hago una pregunta cerrada al testigo para que me conteste con un sí o con un no y me empieza a dar una explicación eso significaría que me está ganando el testigo porque me está dando información que yo no quería por lo tanto ustedes son los que controlan al testigo por lo tanto ¿qué es lo que hacemos? no es que nos veamos mal educados y que lo interrumpamos o lo callemos simplemente ustedes dirigen el interrogatorio por lo tanto señor testigo díganos por favor ¿sí o no? empieza a explicar no, no, a ver señor solamente le pregunte dígame ¿sí o no? punto ¿qué quieres? es todo señor y hacemos otra pregunta ¿ok? nunca debemos de dejar que el testigo mande en la sala ¿sí? ustedes como abogados son los que deben dirigir ese interrogatorio y son los que establecen la regla de cómo debe de conducirse el testigo recuerden que también aquí en el contrainterrogatorio podemos hacer preguntas impertinentes de manera excepcional cuando tengan por objeto refutar al testigo ¿sí? y con eso propiamente digamos son las técnicas del interrogatorio que se manejan de manera muy 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 general habrían muchas reglas pero de ellos ejercicios de litigación que no nos daría el tiempo porque también se hace a través de preguntas a través de interrogatorios la incorporación de evidencias materiales la proyección de algunas videograbaciones etcétera o sea también tiene su juego y también se hace a través de preguntas pero esto yo creo que será motivo de otra plática por lo pronto muchas gracias gracias licenciada Abigail es cuanto pero todavía no los liberamos bueno pues muchas gracias por sus valiosos conocimientos doctor Baraja ustedes es muy brillante muchas gracias al igual que el que el maestro Gonzalo que nos ha compartido este conocimiento la maestra Carla tuvo que retirarse por una cuestión de de agenda pero agradece infinitamente este espacio y le envía saludos a cada uno de ustedes ya la tendremos en otro espacio en donde ella nos va a compartir también en un conversatorio y bueno vamos a seguir con la sección de participación de los asistentes les invito que puedan formular sus participaciones a través del chat o puedan levantar la mano en el panel de participantes tengo ya algunas de hecho que nos han compartido desde redes sociales y en un momento se las comparto Enrique Enrique o Erick Enrique pregunta el caso de testigo hostil que nos sugiere para crear un espacio ambiente en donde nos permite obtener la información que necesitamos en el caso de contra interrogatorio cualquiera de ya sea usted doctor Barajas o el maestro Gonzalo Gonzalo puede contestar la pregunta gracias 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 Abigail bueno primero que nada tenemos que identificar que el testigo hostil de acuerdo al artículo trescientos setenta y cinco de nuestro código nacional nos señala que es la persona que se niegue a contestar o contesta con evasivas y la consecuencia de ser considerado como un testigo hostil es que se le permitan hacer preguntas sugestivas por lo tanto tenemos que mencionar dos aspectos el testigo hostil generalmente te va a presentar cuando se refiere a nuestros propios testigos cuando de alguna manera mi testigo ha sido intimidado coaccionado valga la expresión comprado y entonces ya no está diciendo lo que originalmente había mencionado en sus declaraciones por lo tanto como yo en un interrogatorio directo no puedo hacer preguntas sugestivas lo que le voy a solicitar al juez es que ante la actitud de este testigo de que no está contestando su señoría solicito me permita tratarlo como un testigo hostil y entonces esto traerá como consecuencia que le pueda hacer preguntas sugestivas y entonces decirle a ver señor testigo usted rindió una declaración ante la gente de usted del público ¿cierto? no pues que sí y en esa declaración usted dijo esto ¿cierto? no pues que sí y si me dice que no haré ejercicio para evidenciar la contradicción ¿no? en ese sentido entonces ahí se utiliza en el caso del contrainterrogatorio debemos de partir en principio que el testigo no es mío es de mi adversario entonces de entrada va a ser hostil conmigo ¿sí? porque así les han dicho de mí no te cuides porque yo tú eres de mi lado somos equipo ¿sí? el enemigo es el defensor y es el que te va a atacar así que cuídate de él entonces de entrada pues ya va a ser un poco hostil ¿no? el efecto jurídico como tal de un testigo hostil no trae consecuencia ¿por qué? porque la consecuencia decíamos es que nos va a permitir tratarlo ¿sí? con preguntas sugestivas pero en los términos del 373 segundo párrafo ya se nos autoriza hacerle preguntas sugestivas entonces realmente jurídicamente no afecta sin embargo psicoemocionalmente sí afecta porque este testigo si no es abogado el hecho de que yo le diga pues señoría ante la negativa de contestar solicito me permita tratarlo como un testigo hostil y hasta hago este énfasis para que el testigo diga híjole en la que me metí y ahora ¿qué me va a pasar? ¿qué voy a hacer? ¿no? así pero solamente mero nada más como un chop psicológico en el caso del contrainterrogatorio porque insisto la consecuencia es solamente que se me va a autorizar hacerle preguntas sugestivas y esto está autorizado en los términos del segundo párrafo del 373 es cuanto no sé si el licenciado Gonzalo quiera ampliar en relación con ello bueno muchas gracias yo creo que fundamentalmente lo que hay que tener presente es básicamente lo que se dijo que es hay una actitud reactiva frente a una actitud a su vez del testigo también hay que evaluar si lo que tiene que decir el testigo es relevante o no porque si no es relevante y se va y puesto puede afectar definitiva la credibilidad de mi caso quizás no tiene mucho sentido persistir en interrogarlo y también podemos entender que hay otras herramientas si es que el testigo aparece asustado y dice que no recuerda podemos hacer los ejercicios de recordar o de refrescar memoria para intentar desde ahí retomar el interrogatorio de una manera más fluida quizás más producente esas son como siempre estrategias del abogado en relación cuando ya está situado en el caso concreto y tiene que advertir y hacer ejercicio de metacognición y saber lo que el otro testigo está pensando para uno entonces poder ir reaccionando de una manera adecuada a los intereses de la propia teoría del caso muchas gracias muchas gracias maestro Gonzalo aquí tenemos otra pregunta muy interesante de nuestra compañera Laura Ruiz Castañeda ella pregunta y si el testigo es ofrecido por el defensor para soporte de su teoría del caso va a seguir las mismas reglas es decir el MP es el que lo va a interrogar primero no aquí lo que habíamos comentado en un inicio o sea por regla general porque es un sistema acusatorio que se basa en la acusación es el ministerio público el que empieza a interrogar sin embargo por eso al inicio explicaba las clases de interrogatorios decíamos todo es a través de preguntas el interrogatorio directo quien lo va a hacer el oferente de la prueba en este caso si yo defensor ofrezco un testigo yo defensor debo de hacer el interrogatorio directo cumpliendo con los doce requisitos del tres setenta y tres y el ministerio público estará facultado para hacer el contra interrogatorio cumpliendo únicamente con los once requisitos del tres setenta y tres entonces es el oferente de la prueba sin embargo por la característica de que este sistema es acusatorio por regla general el que primero va a interrogar va a ser el ministerio público pero en estricto sentido es oferente de la prueba el oferente es el que hace el interrogatorio directo complementando el sistema entonces es acusatorio y además es adversarial es acusatorio porque es el ministerio público que debe derribar la presunción de inocencia que tiene cada imputado o acusado pero es adversarial lo que le permite a cada parte poder construir una teoría del caso con su propia prueba que lo respalde la defensa puede tener prueba propia o puede valerse de la prueba del ministerio público y al tener derecho a manifestar a incorporar prueba propia va a tener que seguir las mismas reglas que hace el fiscal o el ministerio público para incorporarla es decir con el interrogatorio directo y ahí entonces quizás donde los fiscales podrían estar menos acostumbrados porque normalmente están interrogando y ahí se deben fortalecer entonces la actividad de contrainterrogación respecto a esos detectivos de la defensa muchas gracias maestro Gonzalo muchas gracias doctor Javier aquí tenemos otra otra pregunta de nuestro compañero Luis Alberto Cruz Morales él pregunta ¿cuál sería la justificación jurídica para el caso que se utilice una técnica de litigación oral y se opone al criterio del juez? Bueno en principio yo no entiendo muy bien la pregunta las técnicas de litigación oral bueno pues como técnica es la que mejor puedan ustedes utilizar la que más les convina a su teoría a su experticia etcétera ¿sí? no sé si se esté refiriendo a que querramos hacer algo que el juez no no tome en cuenta ese criterio y por lo tanto lo considere no sé si eso se refiere voy a poner un ejemplo no voy a decir dónde pero en algún estado de la república incorporan documentos ¿sí? a través de la lectura del propio testigo ¿sí? yo me opuse en un asunto y le digo los términos del código nacional no se puede leer un documento a menos que se trate de una excepción 386 cuando el testigo ha muerto cuando está hospitalizado cuando está impedido de acudir ante el juez por lo tanto ahí se puede leer su entrevista pero aquí no aquí la leyó el testigo entonces yo me opongo obviamente el juez me dice abogado es que usted no es de aquí ¿no? entonces pues yo le contesté discúlpenme su señoría que no sea de aquí pero el código no es estatal por eso es nacional ¿no? y establecen las reglas entonces si la técnica de de litigación que ustedes van a utilizar simplemente cumple con las reglas que marca el código esas se tienen que respetar y si el juzgador no comparte su criterio bueno pues para eso existen los medios de impugnación y los recursos para pues ver en este caso si el juez está mal y dependerá ya de del tribunal de alzada o inclusive hasta de la corte ir tentando esos precedentes para que determine el buen actuar en un litigio no sé si a eso se refiera muchas gracias doctor maestro Gonzalo le gustaría aportar algo a la pregunta no construyendo sobre lo mismo que nos dice el doctor Baraja es súper importante tener presente que bueno la actividad el desarrollo de la destreza de litigación es independiente del proceso penal las habilidades y destrezas cierto que uno puede implementar en su desarrollo va a tener que además ajustarse a la legislación vigente por supuesto la intensidad de una de un interrogatorio siempre van a haber puntos grises donde quizás yo esté siendo demasiado hostil con el testigo y por una cuestión de trato me replieguen y me digan bueno traten en forma más respetuosa al testigo y eso no tiene que ver con el proceso en sí mismo sino con una cuestión de orden y de dirección de la audiencia y en ese mismo sentido yo podría entonces hacer todas las actividades que me permita la ley que son esta destreza de litigación estamos hablando de interrogar un testigo tenemos que preguntarle exactamente lo que queremos y en eso no debiera haber ningún problema ahora si eso se opone bajo algún formulismo cierto alguna limitación legal por la estructura de la pregunta bueno eso ya lo tenemos que tener presente para incorporarlo en nuestro lenguaje para que esto digamos sea dinámico y pueda pasar sin mayores problemas y si no se acepta como bien dice el doctor por supuesto que es una causal para deducir recursos hay que dejar asentado el punto bueno después ya no estaremos en la audiencia estaremos redactando en nuestra oficina el recurso de apelación de nulidad y según el caso muchas gracias muchas gracias maestro Gonzalo y bueno tenemos muchas preguntas en el panel pero bueno vamos a tratar de contestar las que las que podamos y bueno aquí tenemos otra pregunta de él nuestro compañero Moisés Ramírez ¿cómo saber si es real el testimonio de un testigo protegido en un asunto penal y dónde obre una prueba anticipada? bueno creo que se está refiriendo a dos aspectos distintos o no partamos del mismo en el caso de la prueba anticipada no voy a decir tampoco dónde pero a veces es una estrategia de litigación de las ciertas fiscalías para hacer comparecer al imputado a una audiencia de prueba anticipada pero únicamente para pues hacer efectivo una orden de aprehensión que se pueda tener entonces sí dependerá de esos aspectos por lo tanto recuerden que el trámite de la prueba anticipada comienza con una solicitud que se le va a hacer al juez de control y ante el juez de control se deben de establecer los requisitos efectivamente para que se trate de una prueba anticipada en este sentido tenemos dos aspectos prueba anticipada de testigo o se refiere a prueba anticipada de perito en este aspecto es cuando ese testigo o ese perito está en peligro de perder la vida está hospitalizado o tiene que regresar a su ciudad de origen y por lo tanto no le daría tiempo de esperar a la audiencia de juicio para que pueda ser interrogado por eso se solicita que sea ante un juez de control que se desahogue su prueba a través de las técnicas de interrogatorio por lo tanto ante un juez de control es donde veremos si se cumplen los requisitos para dar trámite a la audiencia porque si el juez considera que no se cumplen los requisitos no se lleva a cabo la prueba anticipada ahora bien si el juez la autoriza comenzamos al desahogo de la prueba anticipada bajo las técnicas de interrogatorio contra interrogatorio pero en el entendido de que si estas condicionantes para llevar a cabo la prueba anticipada desaparecen ejemplo no falleció el testigo regresó de viaje o se curó del estado de enfermedad en el que se encontraba entonces esa prueba anticipada ya no se aplicará y tendrá que comparecer a la audiencia de juicio a rendir su testimonio eso en relación a la prueba anticipada ahora tratándose de un testigo protegido cómo saber si este es real tal cual bueno déjenme comentarles que no lo sabemos hasta el momento en que van a ser interrogados aquí dependerá que en principio nosotros tenemos que hacer una defensa técnica y por ahí en alguna revista se publicaba técnica forense adecuada esto que implica que tendríamos la obligación inclusive de acudir nosotros como abogados al lugar de los hechos verificar lo que nos dicen los peritos los testigos los policías confrontar si hay cámaras si no había cámaras si están las paredes las distancias etcétera etcétera entonces todo esto me puede dar pauta a ver si realmente esa declaración del testigo protegido tiene sustento probatorio adminiculado con otros medios de prueba o si está aislado a veces el testigo más experto presencial que le consta todo se cae en juicio ¿por qué? porque le da miedo se confundió o las habilidades del abogado hizo que cayeran en ese error y nos dijo o no nos dijo lo que se tenía que dar y a la inversa testigos entre comillas aleccionados preparados o fabricados son tan buenos y el abogado a veces tan malo que no podemos hacerlo ver de que está mintiendo en este sentido también recordemos que ya tenemos criterio de la corte en relación con los testigos cuando dicen las mismas palabras bajo un enfoque de psicología del testimonio tomando en cuenta ciertos aspectos en los que no se les va a dar credibilidad entonces toda esa información ¿cómo la vamos a obtener? a través de las preguntas por eso decíamos tenemos que estudiar tenemos que capacitarlo si yo voy a estudiar a interrogar a un psicólogo pues tengo que meterme a ver qué es la psicología qué es la psicología forense qué estudio realiza bajo qué parámetros se manifiesta bajo qué estándares qué normatividad existe en su regulación para que yo pueda interrogar acertadamente lo mencionó el maestro Gonzalo ¿sí? hay que hacer las preguntas solamente cuando sabemos la respuesta porque si yo no sé la respuesta cuando el testigo me conteste no sé si me está mintiendo o me está diciendo la verdad pero si yo investigué y sé que me está mintiendo tengo elementos para hacerle ver esta mentira al juzgador ¿cómo hacerlo? respuesta preparándonos preparándonos es la única respuesta para saber si un testigo puede estar o no mintiendo maestro Gonzalo no sé siquiera complementar y bueno efectivamente tengo entendido que aquí será la misma la misma legislación la misma manera de proceder con los testigos protegidos pero lo que se protege es la identidad no se puede proteger el testimonio por lo tanto aunque no veamos la cara por ejemplo del testigo si sabemos que si podemos saber si es lo que está diciendo ahora en el juicio horario es lo mismo que declaró en la carpeta investigativa bajo la nomenclatura de testigo protegido donde no sabremos la cara el nombre la dirección en el domicilio pero lo mínimo que debemos saber es el contenido y por lo tanto eso si siempre va a ser contrastable por sí mismo a través de otros testigos y con las mismas herramientas que tenemos nos va a limitar las cuestiones quizás el ataque a la credibilidad personal del testigo y a sus facultades porque no vamos a poder saber algunos aspectos que son relevantes pero en lo que dice netamente el ejercicio de la información la credibilidad del testimonio si la vamos a poder obtener y hacer los mismos ejercicios tradicionales que a los que estamos acostumbrados bueno pues muchas gracias maestro Gonzalo muchas gracias doctor Javier Barajas vamos a finalizar esta sesión ha sido de verdad muy interesante y muy enriquecedor para cada uno de los presentes de verdad yo creo que estamos con mucha necesidad de capacitación y bueno felicitarlos porque día a día están actualizando se están buscando mejorar su trabajo sobre todo a los que están adscritos a la Fiscalía General de la República entonces damos por finalizada esta sesión agradecemos a cada uno de ustedes y saludos de parte del doctor del doctor Ulises Delgadillo y del centro de estudios de posgrado y de la Agencia Nacional Anticorrupción muchas gracias y los esperamos al siguiente conversatorio muchísimas gracias hasta luego muchísimas gracias a todos que estén muy bien también ha sido un gustazo poder compartir con ustedes la experiencia desde acá muchas gracias gracias hasta luego hasta luego muchas gracias gracias y yo no lo compartir hasta luego no Javier absolutamente agradecido también de la